Y aquí estamos una vez más para hablar sobre biotecnología con Raymond. Hola, bienvenidos nuevamente, Luigi. ¿Qué onda, Raymond? ¿Qué me cuentas? Hace mucho calor el día de hoy, ¿verdad? Como todos los días. Desde aquí, desde... En el desierto. ExaFM.3 No, Raymond, hoy tenemos un invitado más. Hoy traemos a una biotecnóloga que nos ha acompañado a lo largo de... ¿Cuatro o cinco años cuánto llevamos? De carrera. Seis, casi seis años. Seis. Casi seis años. Hace unos siete años, por ahí. Y podríamos decir que es la única biotecnóloga que conocemos que ha continuado con sus estudios y que se especializa en el área de la biotecnología de plantas. ¿Correcto, no, Raymond? Exactamente. Así que estamos muy felices y orgullosos de traerle a nuestro público, a la ingeniera en biotecnología... Gabriela. Gabi Telles. Gabi para la banda. Tía Gabi para los amigos. Tía Gabi para los amigos. ¿Cómo estás, Gabi? Bien, con mucho calor. Ya es mucho calor hoy, ¿verdad? Y, pues, nada, Raymond. Creo que esa fue una buena presentación para Gabi. Que sepan que ella, al igual que otros invitados como Alan y Nora, son parte de todo este crew de biotecnología con los que hemos estado. Y hoy, pues, felices de traer al tercer invitado, por así decirlo, de nuestra carrera, ¿no? Exactamente. Directo de nuestra generación y nuestro cuarto biotecnólogo. ¿Y tú, Gabi, cómo te sientes de saber que eres la tercera biotecnóloga o la única biotecnóloga mujer que continuó con un posgrado de todos los que entramos? Sí, cierto. ¿Sí, verdad? La verdad, no lo había visto, sí. ¿Pero qué tal? ¿Y planeas continuar hasta el doctorado, Gabi? Pues, a mí sí me gustaría acabar todo el doctorado en el postdofile hasta que me corra el Conacyt. Pero ya Conacyt no exististe, Gabi, no sabías eso. Ah, sí, cierto. Oye, podríamos traer una sección así de en un momento abrirte y echar el chismecito sobre Conacyt, ¿eh? Sí. Ah, estaría bien, estaría bien. Pero, bueno, ¿qué te parece si antes de entrar a todos esos temas? Y nada más que me gustaría aclararle al público. Si nos ven un poco despeinados o que nos estamos tallando mucho, es que, verdad, hace mucho calor y aquí en el estudio también hace mucho calor. Y no podemos abrir la ventana. Exacto, no podemos abrir la ventana porque se fue al sonido. Así que si ahí ven cosas, si nos ven sudando mucho es porque estamos en Veracruz. Entonces, Raymond, ¿qué te parece si vamos con la palabra del día? Uf. Para romper el hielo. Para romper el hielo. Siempre piso en el picayelo. Siempre piso en el picayelo. Que mira, que en lo que la buscas, Gaby, la palabra, la dinámica de la palabra del día es que Ramón va a decir una palabra, la cual va a definir, pero nosotros tenemos que ir a una palabra muy similar, ¿ok? Ok. Que se le parezca. Aunque no tenga nada que ver. Que no tenga nada que ver. Ahorita vas a ver. ¿Cuál es la palabra, Raymond? La palabra del día igual va a estar relacionada un poco con el tema que vamos a hablar hoy y es, espera, voy a acomodar esto. ¿Listo? Explante. Ok. Ok. ¿Quieres empezar tú o empiezo yo? A ver, te propongo una prueba. Esmalte. Ok. ¿Tú? Yo diría implante. Ok. Gaby, ¿qué palabra propones? Desplante. Desplante. Ay, qué perro. Oye, se atrevió, ¿eh? Se atrevió. Va, pues empezamos. El esmalte. Y es que... No, sí, pero no lo tenemos que definir como con definiciones de Google y así, ¿no? Sino como con nuestras propias palabras y después vemos con Google si estamos bien, ¿no? Este, yo el esmalte donde lo conocí fue con las uñas. O sea, así, lo que más uso del esmalte es el esmalte de uñas. Así que el esmalte yo lo relaciono como con una capa que se pase por algo, ¿no? Como algo que termine dándole como ese color, como ese barniz que luego se le echa a las... A la madera. Como el acabado, ¿no? Como el acabado. Yo eso reconozco esmalte. Tú, Gaby, ¿cómo qué crees que es esmalte? ¿Eso? Con tus propias palabras. Yo diría eso, yo diría que es una sustancia que recubre otra, porque no creo que sea nada más de uñas, ¿verdad? Sí, sí, sí. Igual creo que también en carros, cuando pinta un carro también se dice que se les pasa el esmalte. O dicen esmaltado cuando está brillosito. Ajá, como que el esmalte es esa última capa brillosita. Ah, ok. Tú, Raymond, ¿qué dirías que es el esmalte? Ah, ¿el esmalte? Pues sí, yo creo que lo terminaré definiendo como esa, una capa de algún tipo de... Bueno, no sé si decir pigmento, diría algún fluido que se le pone como para proteger a lo mejor y darle algún tono más brilloso. Bueno, todos estamos de acuerdo entonces con esmalte. Implante, Raymond. Implante es algo que se introduce en el cuerpo para suplantar pues algo que no se tiene, que haga falta o que a lo mejor se quiera impulsar más, no sé, ese tipo de cosas, como un implante mamario, hay creo que implantes dentales, si no me equivoco, o incluso ese que es este anticonceptivo, que pues lo que hace es liberar hormonas dentro del cuerpo. Claro, yo de hecho la primera vez que escuché implante dentro de algo que se dice con cara de ah, no manches, no sabía que existía el implante de esto, fue con lo de los, hace tiempo ya, pero con los folículos de cabello, el implante de cabello, la verdad cuando me enteré que eso fue como cuando iba por preparatoria, sí se me hizo muy novedoso, ahorita ya no tanto, pero en su tiempo sí se me hizo, wow, ¿tú harías algún implante de cabello, Raymond? Dice como desvielba, luego así, uff, rescatándola. Dije, ay, no me voy a preguntar, no me voy a preguntar. Es que para la gente que no sepa, no, 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 quiero dar la idea, a mí no me sale mucha barba, supondría que la genética diría que a lo mejor mantenga mi cabello durante un tiempo igual y lo pierdo dentro de 10, 20 años, pero supone que la gente que le sale barba, tiene la tendencia de sufrir en algún momento de alopecia, Raymond, para los que no sepan, le sale mucha barba, ¿verdad, Raymond? Exactamente, y además mi papá, pues también. Bueno, tal vez eso también hace un poco. Y el papá no tiene cabello, así que eso ya es un indicio. Y tú, Gaby, si tuvieras que elegir un implante para nosotros, ¿qué implante nos pondrías? De bigote. Puede ser, ¿eh? De otro color, ¿se imaginan? ¿se podrá? Sí. ¿De otro color? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Porque tiene que ser, no, porque tiene que ser de tu misma. Que lo aceptes. Que lo aceptes. Bueno, pues, negro te lo pintas. El implante de cabello de las personas, ¿viene de otras personas? Sí, viene de otras personas. Pero yo creo que el color... Según yo, viene de tu mismo cabello. ¿Pero cómo si no tienes cabello? No, pero de otros vellos de tu parte. O sea, de donde sí te sale, se lo pasan a donde no te sale. Sí, tienes razón, Gaby. No, pues la verdad no tengo idea nunca. Y de hecho, yo he escuchado cosas más asquerosas, lo vi con los de la cotorrisa, que le pusieron a Slobodki, es que estaba me quedando sacado, y se puso un implante, y se lo agarraron de la barba. Parte de la barba. ¿Qué será? Que la forma, o sea, lo que hay aquí haga que crezca como cabello y no como, ¿no? Pero sí, nada más le rasuraron acá, como esta parte de aquí, así. Y de aquí ya le empezó a crecer. De eso yo también he tenido duda. ¿Cómo es que crece, no? ¿Cuál es el comportamiento ya del cabello nuevo? ¿Cómo va a crecer? Sí, la verdad es que no tengo idea. Pero bueno, igual también creo que existen los implantes, como tú estás diciendo, que creo que yo también me acuerdo de esos, eran los primerititos. Los de que te los daban de cabello de otras personas. Yo también me acuerdo que así eran los primerititos. Bueno, la verdad, no sé. Esa es la idea que yo tenía. Yo creo que hoy en día, como para que ya sea más fácil que lo aceptes, ya te lo ponen de tu propio cuerpo. Yo creo, ¿no? Que también sé que hay implantes para personas. Yo tuve una compañera en la secundaria que sufría de una enfermedad que ya se me olvidó cómo se llama, pero literalmente no le crece vello en ninguna parte del cuerpo. No tiene cejas, no tiene cabello, era una niña. O sea, no tenía ninguna vellosidad, nada. Y actualmente sí tiene, ¿no? Entonces sí, que te pueden poner un implante de alguien que no, que no es tú, que no es tu persona, porque no había de dónde agarrar esto. Tiene mucho sentido. Sí, sí, sí. Supongo que también tendría que haber cosas de compatibilidad. Sí, 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 totalmente. Pero bueno, pasamos a la siguiente palabra, ¿no? Desplante. Desplante. Con tus propias palabras, ¿qué dirías que es un desplante? Bueno, es que yo no estoy segura de qué significa, pero yo cuando escuché la primera vez de desplante fue en la escolta. Igual. Cuando decían que se escuche bien el desplante. Ajá. Como algo muy firme o algo así. Yo me imagino desplante como una extensión de la pierna, o sea, porque yo donde escucho desplante igual es en ballet, o sea, cuando te estiras también es como un desplante. Entonces no sé, Raymond, si encontraste en Google algo como un desplante, es una... Mira, es que me vienen varias... Tanto me viene la imagen de, por ejemplo, ese ejercicio en el que... Los desplantes. Ajá. También igual lo he escuchado. Y aquí también me lo marca como una actitud. Dice, dicho hecho propio de la persona que se comporta con desprecio, insolencia o arrogancia, y también en tauromaquia es... Ya sé que es... Es un pase que hace el problema. Ya sé que es un desplante. Un desplante... Sí, ya lo dijiste por favor. Un desplante es que se desplace algo de la parte donde está. O sea, por eso tanto como una persona puede tener una actitud, o sea, se desplanta, por decirlo, tiene un desplante, o sea, se sale del grupo en el que está, como cuando los ejercicios de desplante, pues literalmente es poner la pierna lo más lejos posible de la otra. Creo que por ahí va, ¿no? Sí, al final el pase del toreo, pues también tiene algo que ver con eso. Y eso nos lleva a la palabra, ahora sí, explante. ¿Qué es un explante? Pues sería lo contrario a un desplante, ¿no? A un implante. A un implante. O sea, oye, pues no, implante, tal vez, como algo de desplante. Esta definición de explante que traigo, porque supongo que debe haber definición de explantes en varias áreas, es específica de biotecnología vegetal, precisamente porque el tema pues va a ir dentro de biotecnología vegetal, aquí lo estarán viendo, si es que así se llama, no sé. Sí, yo creo que se va a llamar así. Esto se va a referir a un fragmento, ah, igual, pues, tú después me corregirás si lo que dije está mal, Ana. Bueno, se refiere a un fragmento de una planta que se toma y se cultiva en un medio de cultivo, en condiciones, pues, de acepcia, todo ese tipo de cosas, o sea, básicamente en un medio de cultivo in vitro. ¿De dónde se puede obtener el explante? Se puede obtener directamente de las yemas, de las raíces, de las hojas, del tallo, depende de la planta o de lo que se quiera cultivar, y básicamente es eso, tomar ese pedazo de la planta, ponerlo en un medio de cultivo en condiciones asépticas y cultivarlo in vitro para que, pues, tengas las plantas de interés, y ya. Ok, Gaby, ¿compartes? ¿Crees que lo dijimos bien? Sí, pues sí, prácticamente es eso. Pues sí, no, bueno, realmente no hay otra, bueno, otro significado en biotecnología. En biotecnología, ¿no? Ok. Ah, perfecto. Pues creo que esa es una buena introducción para la gente, para irles hablando de biotecnología vegetal, ¿no? De por qué vamos a hablar sobre esto. ¿Crees que deberíamos dar una pequeña breve introducción como qué es la biotecnología vegetal? O los invitamos a ver nuestro video sobre biotec... Ah, no, aquí no tenemos en YouTube. No, pero, sí. No, pues nada, cabe destacar que la biotecnología vegetal, pues, simplemente es un color dentro de los tantos colores y disciplinas que hay dentro de la biotecnología. Esta específicamente se encarga de la tecnología, es biotecnología, dentro de la tecnología que podemos sacar de las plantas, ¿no? Y de cualquier célula vegetal, en este caso, y pues todas las técnicas. Ahora, Gaby, nosotros tenemos un poquito más entendido que tú estuvo más en el área de... Creoconservación. Correcto, ¿no, Gaby? Sí. ¿Podrías decirnos por qué, de toda la licenciatura en la que estuvimos, pues había varias áreas de biotecnología, por qué te gustó escoger biotecnología vegetal? Bueno, fue la que más me llamó la atención desde la primera vez que fui a la facultad. Ajá. Bueno, yo no lo conocía, ¿no? Este, vi que tenían tantas diferentes especies de plantas en un espacio tan pequeño, pues yo quería aprender todo eso. Ok. Raymond, a ti cuando... Porque sí, justo como lo dice Gaby, yo me acuerdo que uno de los primeros laboratorios, si no es que el único que nos llevó así una doctora que fuera la encargada de ese laboratorio, que dijeran, miren, como yo les he estado dando esta materia, vengan conmigo. Porque los demás profesores, pues, entienden, ¿no? Como ahí tienen a cargo sus tesis y todo, prefieren no poner en riesgo. Pero en este caso la doctora Arnau sí fue como, no, vengan aquí, hicimos hasta una pequeña práctica, ¿no, Raymond? Sí, sí, sí. Fue de esa vez, bueno, que tristemente no tuvimos mucha oportunidad de trabajar ahí porque en ese tiempo la facultad estaba en remodelación. Pero sí me acuerdo que logramos hacer, logramos hacer precisamente, sacamos explantes de vainilla, los cultivamos y ya para observarlos. ¿A ti nunca te llamó la atención la biotecnología vegetal, Raymond? ¿Qué fue como la moneda o la gota que derramó el vaso para que te decantaras por biotecnología biomédica? Conocer la biotecnología biomédica. No, sí, pero... O sea, en su tiempo yo precisamente me acerqué a biotecnología porque en la preparatoria, pues, trabajé con plantas, metabolitos secundarios, o sea, vi que tenía mucho potencial de obtener fármacos y muchas cosas de ahí y dije, ando manches, yo quiero poder hacer esto. Y de hecho, pues, obviamente estando en la uni era como que el área terminal ideal para lo que quería, pues, era bioplantas, ¿no? Y entonces por eso fue que me decía bioplantas. Ya después, conforme avanzamos, conocimos más de genética y todo eso, conocí la parte de molécula y dije, no sé, como que me empezó a gustar más la idea de que si ya mi intención era, por ejemplo, obtener fármacos de las plantas, pues, mejor dedicarme a la biomedicina de otro lado. O sea, no obteniendo fármacos, sino tratando directamente las enfermedades. Ok. Por eso fue que me decidí más, por eso. ¿Y a ti, Gaby, qué te hizo decirte biotecnología vegetal en contra, pues, de la biomedicina? Porque yo te hemos entendido aquí entre nos que a ti te gusta también mucho la biotecnología biomédica, ¿no, Gaby? Sí. O planeas porque, ah, también para decirle a toda la gente. Y esto sabe la doctora, ¿no? Ah, es que... Porque se lo vamos a decir. No, pero es justo como la parte interesante que le voy a... Que para que la gente sepa que aunque la biotecnología, en este caso de Gaby, esté hacia la biotecnología vegetal, eso no la va a hacer pelearse de todo con la biotecnología biomédica. Porque claro que hay cosas que se pueden hacer dentro del área de bioplantas en biotecnología que la puedes colaborar con la biomedicina, porque esa es la parte padre de la biotecnología, que todas las ciencias se terminan uniendo en una. Eres especialista en una cosa, pero la puedes unir incluso hasta con MOF, en la parte química, la puedes unir con, ¿cómo se llama? Esta área de la biotecnología que es industrial, área industrial. O sea, con bioprocesos y toda esa parte. O sea, la puedes unir con muchas cosas. Entonces, Gaby, no sé si nos podrías decir en este caso, ¿qué te hizo quedarte ahí y no biomedicina? No, realmente yo no conocía que se podía cambiar de otro. laboratorio, porque pues realmente no deberíamos de haber podido. Y gracias por decirlo. Y gracias por decírmelo. Pero me gustó más la conservación y todo eso. Es que yo quería trabajar con la doctora Ana, porque a ella la conocía. Y yo sabía, bueno, investigué quién era ella y vi el alcance que tenían sus trabajos. Yo quería también ser parte de eso, entonces fue lo que más me llamó la atención. Y también que lo puedo ver. Esa es otra cosa que me gusta de la biotecnología vegetal. O sea, tú puedes ver realmente qué estás haciendo. O sea, tú ves crecer la planta, tú ves desarrollarse, todo eso. Y siento que con la biotecnología, bueno, con biomedicina, hay cosas que no ves hasta ya los resultados finales. Sí, claro. Entonces, esa parte me llamaba mucho la atención. Claro, que de hecho, Raymond, creo que un poco haciendo referencia a lo que dice Gaby, que se ve y no se ve. Sobre todo nosotros en un laboratorio de biología molecular. Es mucha fe, ¿no? Es mucha fe de, mira, en este tubito, aquí está el ADN. Y es como de, ¿cómo sé que aún sigue acá? ¿Cómo sé que no lo tiré? Y solo te das cuenta hasta que terminas el experimento. Y es de, ¿sí tienes ADN o lo perdiste? Y en plantas, o sea, porque no sé cuál sea la imaginación de la gente, pero literalmente son explantes. O sea, crecen las plantitas, ¿no? Es ve chingados. Como tenemos en miniatura. Como cuando creces tu frijolito en la prepa, ¿no? Bueno, antes... ¿En la prepa? No, es que yo crecía frijoles en la prepa. Mira, dato curioso. En la prepa, a mí se me tocó, y no sé si ya fue muy tarde, a lo mejor a ustedes, ¿no? Sí me tocó la experiencia para... Ay, ya se me acuerdo cómo se llamaba esa clase, pero algo así como HP. Era algo así. O PH, ya se me acuerdo de más esa materia. La de brindas del pensamiento. Sí, ajá. En la que me dejaron cuidar un huevo con una persona. No sé, a ustedes en prepa también les hicieron quizá. A mí me hicieron una actividad parecida, pero en la secundaria. Ajá, yo creo que en la secundaria. Es que es eso. Yo también me acuerdo que era en la secundaria. Pues este señor, que realmente nunca iba a clases y nadie era de los peores profesores, sí fue así. A ver, un huevo y agarren parejas. Y a mí me tocó con otro vato y nuestro huevo sobre... Ah, no. ¿Orientación educativa? Creo que sí. Y, o sea, a mi huevo era un supermancito, le pusimos capa y todo. Pero era Superman porque se nos cayó el huevo y sobrevivió. Entonces era como, no, este huevo es el mejor huevo. ¿A ustedes nunca les tocó cuidar un huevo? No. Yo me acuerdo que fue en la primaria. No, en la secundaria me tocó cuidar un bebé, un muñeco. ¿Un bebé de verdad? No, un bebé. Yo llevé a mi hijo. Yo llevé a mi hijo. O sea, esa era la actividad. Y me acuerdo, no me acuerdo que, creo que era maestra la que lo puso, pero me acuerdo que hubo una vez que vio a una compañera que acabando la clase, literal, se la metió a la mochila. El bebé, su muñeco, ¿no? Y la maestra, ¿qué es lo que vas a hacer a tus hijos de verdad? Y yo, bueno, es un muñeco. Entonces, nos decía que al menos, literal, en las instalaciones de la escuela no podíamos guardarlo en la mochila. O sea, tratarlo como un bebé de verdad. Sí, teníamos que tratarlo como un bebé. No podíamos guardarlo, bajarlo, dejarlo ahí tirado. Mi pregunta es si era un muñeco así como un muñequito de verdad o un huevo, o un muñeco de harina, porque luego también era que te daban un costal de harina y tratarlo como un bebé. La muñeca, de hecho, el que pudieran, porque pues todos llevaban muñecos diferentes. Ya, creo que con el costal de harina y el huevo era más difícil, porque realmente sí demostraba que no se tuviera caído, porque el costal de harina se rompía. Pero una muñeca, de hecho, le van a salir moretones. Y era la típica de que los huevos que le daban a las personas los firmaba el profesor. Y como a él se le cayeron y él le facilificaban la firma del profe. Ahí sí no me acuerdo si a mí me hicieron eso. Yo sí me acuerdo que mi huevito duró hasta que se pudiera. ¿Lo pudiste personalizar? Sí, lo disfrazaron. ¿Y de quién lo disfrazaron? No me acuerdo, como de mariachi o algo así. Era la ropa que me hicieron mis papás. Ya, sí, nuestro huevito estaba muy customizado. O sea, la verdad sí tenía capa y todo de Superman. Sí, era muy bueno. Pero bueno, regresando a áreas biotecnológicas. Pero antes, porque no te hice la pregunta. ¿A ti en algún momento te interesó la planta? O sea, las partes de las plantas. Sí, porque como yo siempre desde muy pequeño me gustaban los piedras. No, este, no, nunca me interesó la parte de las plantas, pero aquí viene por qué. Porque yo no vengo de un área química como ustedes. Bueno, Gaby, ¿de qué parte vine? O sea, ¿cómo será? Yo veo, por ejemplo, de la preparatoria, estudio de enfermería de Ramón, laboratorista químico. ¿Tú en la prepa, era una prepa general o...? No, yo soy laboratorista clínico. Igual. Ah, mírale, ¿sabe? Es eso. Es que yo no venía a una parte química. Yo ignoraba por completo que la biotecnología se relacionase con las plantas. Yo cuando entré a biotecnología sí pensaba que era biomedicina. O sea, de hecho, hasta confundía mucho que la biomedicina es full de prótesis. Ah, la ingeniería biomédica. La ingeniería biomédica es como full de prótesis y la biotecnología yo como que creí que era eso, biomedicina. Entonces, cuando entré, pues yo todo lo de plantas era como de, ah, o sea, esto es como una especialización de acá y allá, ¿no? Yo creía lo normal es la parte de inmunología. Por eso creo que nunca me interesó. Que quiero decirle a la gente que si pudiese, sin duda alguna, sí me gustaría estar en el área de plantas porque es súper interesante y sobre todo porque, como a mí me gusta la microbiología, creo que también está muy acercada al área de plantas y todo lo de conservación. La verdad me gusta mucho. Entonces, y cabe destacar que la primera vez que oí sobre transformaciones, o sea, de insertar DNAs en otras, fue justo con los transgénicos y también fue a través de la pistola de balas en las plantas. O sea, sí, es, muchas de las cosas que pasan ya en el área biológica del lado de inmunología, muchas veces son técnicas rescatadas de plantas o al revés. Yo no las veo muy distintas, las veo muy, muy parecidas. Sí, sí, de hecho. Yo también creo que no son muy distintas, o sea, no son muy distintas porque, por ejemplo, yo realmente, o sea, del protocolo de crioconservación no lo hice, pero la evaluación molecular, sí, pues el ADN es lo mismo, entonces, sí, 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 sí. Tal vez un marcador será diferente con alguna especie o a lo mejor con algún estudio en específico, pero al fin y al cabo va a seguir siendo lo mismo. Conociendo cuál es cuál si es la misma técnica. Es lo que iba a preguntarte, ¿ustedes qué tanto saben de eso? Yo tengo entendido que, por ejemplo, técnicas que se usan en laboratorios de biología molecular, tanto de plantas como de inmunología, la estandarización quizás cambie, pero solo cambian un par de reactivos o cosas así, ¿no? Realmente la mayoría es lo mismo, ¿no? O sea, por ejemplo, si hubiera una técnica donde usas una centrífuga, también la tienes que usar en el otro. Quizás aquí cambien las revoluciones por segundo, porque a lo mejor en inmunología se daña la célula que estás tratando, ¿no? Pero a lo mejor en vegetal la planta sobrevive más, no sé. Sí, pues realmente sí, creo que esa es de las diferencias más grandes, porque, por ejemplo, para extraer el ADN de las plantas, pues necesitas, aparte de la membrana, romper la pared, y ahí sí necesitas otros tipos de reactivos, pero fundamentalmente, esencialmente, vienen siendo los mismos equipos, vienen siendo las mismas cosas. Creo que esa es de las ventajas más grandes de la biotecnología de cualquier área, que tú aprendes una técnica, tú te adiestras en algún uso de algún equipo y lo vas a poder emplear en cualquier otro lugar. Ya solo tendrías que saber cómo lo... Como la micro bipeta, tú en dónde no la ocupas. Sí, sí, hasta para tomar agua yo la ocupo. Ustedes, ¿no? Siempre le tengo que servir mis 500 microlitros. Nada más, en todo el día. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Y, bueno, ¿qué te parece, Raymond, antes de entrar bien bien al área de biotecnología vegetal? Si Gaby nos cuenta un poquito de esa parte que nos acaban de mencionar, de que ella viene de ser laboratorista clínico, ¿no? Sí. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue la historia de tu vida? ¿Cómo fue la historia de que decidiste estudiar eso en prepa y que te decidió entrar biotecnología en la universidad? Es que yo quería... Bueno, yo estudié lo laboratorista clínico y yo no sabía bien qué era. O sea, yo nada más estudié eso porque sabía que era del área biológica, la prepa a la que fui. Y a mí biología siempre me había gustado, pero yo quería ser bióloga. Este, porque era lo que yo pensé que se acercaba más a lo que yo quería ser, pero no estaba bien en entendido de concretamente qué hacen en cada carrera, ¿no? O en cada estudio. Y este, yo quería ser científica y de lo que fuera, ¿no? Ya íbamos a ver cómo se quedó en el camino. Y cuando estaba yo en laboratorista clínico, lo que más me llamaba la atención era todo lo que tenía que ver con usar el microscopio. O sea, para mí me maravillaba, ¿no? Cómo es de que puede ser todo un mundo diferente, ¿no? Cosas que ni te imaginas que pueden ser así y las estructuras tan complejas que encuentras. Entonces, cuando yo salí de la prepa, yo primero pensé en estudiar biología, pero después me metí a estudiar medicina y me salí. Y luego me metí a estudiar biotecnología, pero en línea. Ok. Pero yo me seguía dando cuenta cuando estuve en medicina y cuando estuve en línea que yo extrañaba mucho estar en el laboratorio. O sea, me gustaba muchísimo. Toda esa parte práctica de la investigación a mí me apasionaba bastante. Entonces, era lo que yo más extrañaba y lo que yo más quería hacer. Porque ahí era donde yo de verdad me sentía involucrada con la ciencia. O sea, no puedes estar más cerca de la ciencia que haciéndolo. Sí, claro. Entonces, eso era lo que yo decía. Es que yo quiero ser parte de esto. Y ya lo fui. Cuando estudié biotecnología en línea, sí me gustó y sí aprendes y todo eso. Pero todas son prácticas simuladas hasta cuando vas a hacer ya tu servicio. Yo quería la experiencia de estar ahí en el laboratorio, de aprender a usar el equipo, de que te digan. Porque todo eso no lo aprendes más que con la práctica. Sí, exactamente. ¿No? Entonces, cuando yo, este... Por eso me decidí en meterme aquí en... Presencial, ¿no? Presencial. Porque yo necesitaba estar en vivo ahí, realmente ocupar el equipo y hacer las cosas. Entonces, Gaby, tú eres de las personas que por así lo la pasó mal durante la pandemia, que era a fuerza estar en vivo. Sí. Porque te tocó justo, ¿no te he entendido? Cuando íbamos a ver toda el área de plantas. Sí, yo estaba, o sea, yo estaba muy emocionada porque era, ya, o sea, yo ya había hablado con la doctora Arnaud de estar con ella, de hacer ahí mi servicio y demás, desde antes de la pandemia, pero como un año antes. Ya lo tenía apalabrado y yo quería, originalmente mi plan era, este, adelantar lo más que podía, como no me acuerdo cuál del salón. Este, sí adelantó bastante su servicio y ya prácticamente se quedó a papeleos, ¿no? Este, yo quería hacer eso más o menos y no se pudo. Entonces, este, se cambió el tema primero porque como empezó, este, unos temas de logística y luego cuando fue la pandemia yo se sentí bien feo porque mi, mi, mi meta, este, bueno, donde yo dije aquí ya va a ser mi, mi mero mole fue cuando fue el área terminal y yo dije aquí voy a disfrutar totalmente, aprender y boom. Ok, pues de hecho yo creo que yo no lo sentí tanto justo por, o sea, viceversa Gaby, pues como el área de plantas amines entonces no me llamaba la atención, creo que por eso no sentí tanto la pandemia y siempre que hablo con todo nuestro grupo de biotecnólogos es como de, oiga, pues la pandemia la pasamos muy bien, ¿no? Y muchos de ellos de, no, pues es que no vimos nada de esto, esto, pero pues a mí por, parece que por experiencia propia, ¿tú Raymond cómo la pasó? Sí, porque fue puramente teórico, es que, digo, se juntó que primero estaban remodelando el laboratorio y luego vino la pandemia, entonces si tuvimos una o dos prácticas directamente con plantas, pues fue mucho, ¿no? Toda la parte de creo conservación y todo eso que ahorita vamos a hablar, pues fue muy teórico en su momento. Para nosotros, ¿no? Obviamente para Gaby, pues ya ha tenido la oportunidad de manejarla. Sí, más o menos. Y al final de cuentas, y creo que a diferencia de ella, sí tuvimos la oportunidad de poder ir a la facultad en nuestro laboratorio, por hacer lo que queríamos. Yo también fui a la facultad, pero, o sea, no es lo mismo cuando lo estás haciendo en clase y te, como que se hace una amálgama con lo que estás haciendo en práctica. Claro. Que ya verlo hasta después y decir, ah, por eso me lo dijeron. Ajá. No lo relacionas tan bien cuando solamente te lo explican que cuando lo estás haciendo. Que cuando ya lo estás haciendo. Y pues bueno, creo que este es un buen inicio, Gaby, Raymond, para, pues, empezar con un término fuerte dentro de la biotecnología, ¿no, Raymond? Exactamente. De plantas, claro. Sí, la razón por la que traje Cultiwim. Explande. Por la que traje Explande. Es para poder entender después los términos de cultivo in vitro y micropropagación. Y cultivo ex vitro, ¿no? Que es ese que está ahí. Después tenemos la diferencia entre in vitro, in vivo, ex vivo. Ex vivo. In silico. ¿Ex silico? In situ. Ex plástico. In situ y ex situ. Existo, luego pienso. Y et al, ¿no? Y et al, y vit, y... Yo ya no me acuerdo. Y ya no me acuerdo más. Bueno, eso sería todo. Y ad hominem. Y ad hominem, ad nauseum. Vamos a invocar algo. Ya estamos hablando en latín, cosas que ni alcanza. Pues, ¿quién quiere empezar con qué es algo in vitro? ¿O quieren que yo empiece a decir qué creo que es in vitro? A ver. A ver, tanto y el que la experta nos diga. Aquí viene parte... Definición de algo in vitro, de cultivo in vitro, de un biotecnólogo que no le sabe el área de plantas, ¿ok? Yo tenía entendido que... Bueno, para entrar por las palabras in vitro, pues ya me lo imagino que va a ser dentro de una placa, así me lo imagino. No sé, una caja de petri o algo por el estilo. Me imagino que un cultivo in vitro debe ser el mismo que, como vemos, cuando plantas una planta o cualquier otra cosa. Solo que en este sería en un área controlada, supongo que en una caja petri, me lo imagino. Y con condiciones, quizás tú puedes controlar la cantidad de aire que surge, la luz, cuánto tiempo están expuestos a tal luz, que en este caso, la luz LED, ¿qué luz puede dar la UV igual? No, a menos que sean UV. A menos que sean... Bueno, pero supongo que a cierta radiación, que tú quieras, que esté expuesta. Sí, yo más que nada cultivo in vitro me imagino como controlado y en una caja petri. ¿Qué tan lejos estuve de la definición, Gai? Pues creo que estás muy cerca. ¿Tú que la acabas de redefinir? ¿La redefiní? A ver, espera, déjamelo anotar. Déjamelo anotar. Ponlo en Wikipedia de una vez. No, realmente sí es eso. O sea, el cultivo in vitro va a ser lo mismo en cualquier área, ¿no? El poner las células o un tejido en una caja. Ok. De ahí el in vitro. Pero ya en vegetal, pues lo ocupamos bastante en diferentes cosas. O sea, es parte de todo. ¿Por qué? Porque es parte de protocolos de crío, es parte de protocolos de conservación. Y es algo que tienes que saber hacer bien, porque se te contamina y puedes perder toda toda tu tesis, puedes echar a perder las cosas. Entonces, creo que es de las partes medulares de la biotecnología vegetal. Que eso sería una buena pregunta como para comenzar, ¿no? Para ir desarrollando a la gente de ¿por qué un biotecnólogo querría poder controlar las situaciones de creación? Mira mi enredadera. Está subiendo, ¿no? Me hace esa enredadera. La estoy controlando. No, ¿por qué a un biotecnólogo le interesaría tener controlado el ambiente en donde crece su planta? ¿Por qué? Ah, pues precisamente, ¿no? Para saber los nutrientes que le vas a poner, que la planta crezca como tú esperas que crezca, ¿no? Claro. Exactamente, para controlar las cosas. Y es que como las plantas se transforman muy rápido, o sea, se adaptan a su entorno y tratan ahí de sobrevivir. Pues si tú no lo controlas, no vas a tener los resultados. Yo me lo imagino incluso de la otra manera y ustedes díganme si creen que podría ser así. Ven que siempre está el típico dicho, que de hecho Gaby nos lo dijo hace un día, ¿no? Que ¿por qué al biotecnólogo no le crece su plantita pero a la señora que pone todas sus macetas? Esas plantas están ahí al top, ¿no? Que creo también que dependiendo del experimento, uno quiere que la planta esté expuesta a cierto estrés, ¿no? O sea, si yo estoy midiendo, ¿qué podríamos medir? El estrés ante radiación UV, en este caso la del sol. Pues justo lo que quiero es que, como nada más quiero medir eso y no quiero que justo porque en esta temporada hace frío o porque cae mucha agua o porque un perro pasa en la orina, no quiero medir eso y no quiero que me vaya a interferir. Lo único que quiero es tener mi planta junto a una luz UV y ya. Creo que esa también sirve de una manera de por qué queremos controlar el ambiente, ¿no? O sea, porque estresarla solo a la medición que queremos hacer, ¿no? Me acabas de decir todo lo que voy a decir. ¿Es para qué me invito? No, no, realmente sí, es para eso porque cuando, porque también en biotecnología digital también podemos analizar las cosas ex vitro, o sea. Ok. También se puede, pero cuando tú vas a hacer un experimento necesitas que sea un ambiente controlado para que solamente lo que tú necesitas estudiar sea lo que le pase a la planta porque la planta va a responder a lo que le pase alrededor y si tú no controlas todas las, todos los factores que pudieran involucrar, pues no, realmente no vas a tener resultado real de lo que quieres, ¿no? Si las plantas se están estresando porque tienen frío y tú lo que estabas evaluando es cuánta luz este... Recibe. Recibe, pues, ¿cuándo? Claro. Y eso aplica, como ya estamos diciendo, ¿no? Para cualquier área, o sea, al final de cuentas en cultivo in vitro puede ser tanto cultivar las células vegetales, cultivar células animales, cultivar bacterias, ¿no? Y como dice Gaby, siempre necesitas hacer una prueba después. O sea, si tú ya controlaste todas las variables que puedes en tu cultivo in vitro, pues ahora después dices, ah, en teoría esto tendría que funcionar así, ¿no? Ya vi que este fármaco, que este nutriente, que este a temperatura funciona. Ahora vamos a hacerlo in vivo o ex vitro, ¿no? Por ejemplo, in vivo, pues infectas un ratón y ves cómo funciona, ¿no? O ex vitro, me imagino, cultivas la planta y te venden en un jardín, por decirlo así, ¿no? A mí me gustaría preguntarte, Gaby, en el área de biología molecular en el que estamos Raymond y yo, lo que más común nos puede pasar es que las técnicas, por ejemplo, de transformación o de cultivo no funcionen, pero de cultivo de bacterias. O sea, que no funcionen, que cuando vas a ver tu placa Petri en la cual cultivaste bacterias está contaminada por un gusto. O sea, la contaminaste, o no creció la bacteria, o exacto, o no creció la bacteria, o si estabas haciendo una PCR, encuentras que el ADN lo dejaste tres pasos atrás, no sé qué le hiciste, lo tiraste, algo. ¿Qué tan común o cuáles son los primeros problemas que encuentras en el cultivo in vitro? ¿Sí puede pasar que tu planta se marchite? No, me imagino, o sea, ¿qué puede pasar ahí? Pues sí, o sea, sí se puede echar a perder, o sea, se puede fenolizar, o sea, de que se empieza a volver cafecita, como luego las plantas ya fueran, que se empieza a volver café, o se puede contaminar, hay plantas que se pueden contaminar, bueno, este, porque tú lo hayas hecho una mala práctica, o sea, ahí tienes que estar muy, como son muchas, es que cuando es este cultivo, por ejemplo, se me ocurre de bacterias, ¿qué haces, no? Tú agarras nada más la caja, la abres, la siembras, se acabó, eso es todo, pero cuando ese cultivo es otro de plantas, como necesitas obtener el explante, todo tiene que ser aséptico, o sea, todo tiene que estar sin que vayas a contaminar, y cada paso, o sea, de que sacas la planta, de que la pones en ese, que si la cortas, que si la pones aquí, todo eso lo tienes que hacer de manera tal, que no hieras la planta, que no lo contamines, porque si tú ya pasaste encima la manga, o si no te organizas bien porque no conoces bien, tienes que moverte, o no, este, no esterilizas bien tu instrumental, o sea, son muchísimos momentos en los que se te puede contaminar, ¿no? Y aún con que hagas todo bien, también hay plantas que tienen su contaminación de por sí, o sea, ya ahí, y va a seguir creciendo ahí, lo que sea que está creciendo, o sea, este hongo, o bacteria, va a seguir creciendo independientemente de que tú hayas hecho un buen trabajo, un mal trabajo. Duda, y las plantas, ¿por qué no me acuerdo si lo llegamos a hacer o no? Si tú tienes tu explante, ¿lo tienes que desinfectar? Sí, o sea, bueno, si por ejemplo tú vas a meter de una planta, la quieres volver in vitro, pues sí, primero, lo primero que tienes que hacer es introducirla, y para el proceso de introducción tienes que descontaminar tu planta. ¿Y qué se usa? O sea, que no mate a la planta. ¿Alcohol? No. No, no, son, este, diferentes químicos, o sea, depende, depende de... Cloro con agua. Ácido clorífico, ¿no? O sea, ya que está derretida, la sacas, ¿no? No, este, lo que ocupas... Hipoclorito de sol, ¿no? Hipoclorito de sol, este, dióxido de cloro, ¿no? Al 10 por. No, pues lo que ocupas, este, por ejemplo, son partículas de plata, como las que vemos en la... O la de la lechuga, ¿eh? Ándale, puedes ocupar de esos, u otro tipo, es que depende mucho, este, qué especie vas a introducir, por eso hay protocolos específicos para cada una, porque hay algunas que tienen, que se contaminan mucho de una cosa u otra, entonces tienes que saber bien qué es lo que vas a ocupar, porque puede que lo laves con ese químico y no te sirva, aún así se siga contaminando, entonces ahí es donde tienes que, pues, esperarte, ver si crece algo o no, y garantizar, sobre todo si tú tienes una buena técnica en el laboratorio, pues garantizas que sea lo que sea que vaya a crecer, no es por interferencia tuya, sino que ya es por la planta y puedes hacer las cosas de una mejor manera. Que también es una buena cosa que está diciendo Gaby, que para evitarte mucho los problemas, como lo que mencionaba, de limpiar la planta con algo que no la va a desinfectar, que siempre creo que nos dicen en todas las áreas de la biotecnología, que es, siempre lean, no sé, sí, siempre, lee el fundamento, lee la técnica, porque no vaya a ser que estés haciendo algo que ni al caso, o sea, que te diga, y claramente esta planta no se puede desinfectar con esto, y tú lo hagas, ¿no Gaby? Y conoce lo que estás haciendo. Exacto, conoce lo que estás haciendo. Creo que, creo que realmente de, de lo que me hubiera gustado saber desde antes, es eso, este, no necesitas, no necesitas ser un experto, o sea, en esa planta, te vas a volver experto ya con. Con el tiempo. Con el tiempo, ¿no? Con la práctica, pero al inicio no necesitas saber todo, necesitas entender realmente lo que estás haciendo, eso es lo principal, no nada más hacerlo porque te dijeron, pone esto y luego aquello, no, realmente, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué lo estás haciendo? Porque así puedes identificar en qué momento te estás equivocando o en qué momento estás haciendo bien las cosas. Que una de las, uno de los ejemplos que me pusieron a mí, no me acuerdo quién fue el profesor que lo hizo, pero se me hizo un muy buen ejemplo y después lo comprendí, que nos decía algo así, creo que fue Grajales en su tiempo. Ok. Fue en línea, de hecho, imagínate, que nos decía que la típica, el típico, la diferencia entre un biotecnólogo y los que estén, bueno, en este caso alguien que sí estudió esto y el que no, es que cualquiera lo puede hacer, pero el biotecnólogo entiende por qué lo está haciendo, ¿no? Pero él nos dijo esto y eso sí se me hizo muy importante, que decía que cuando el experimento falla, o sea, cuando no tienes tal reactivo, cuando tal cosa está saliendo desde control, hay una emergencia, empieza a temblar, yo que sé, cualquier cosa, el que sabe cómo actuar en ese instante debería ser el biotecnólogo porque sabe el fundamento, ¿no? Por ejemplo, si tiembla, digamos, una planta, una planta que tu experimento es que esté 48 horas bajo la luz por algo muy importante, y a lo mejor con el protocolo de temblores que cubran las plantas, quizás el biotecnólogo, como se sabe el fundamento, diga, no, no, esta planta no la cubran, cubran todas las demás, pero esta no la cubran, o que se acabó tal reactivo y es que sabes que el siguiente paso, si en 5 minutos no le pones ese reactivo, se echó a perder, entonces tienes que elegir rápido entre qué reactivo ponerse, entonces como que decía, esa es la importancia del biotecnólogo, que sepa cómo actuar ante la emergencia, pero aquí viene la cosa que a mí me gustaría recalcar, que uno pensaría que eso va a pasar hasta cuando ya estás trabajando, ¿no? Pero no, eso pasa al día siguiente, porque de verdad, a mí me pasó en biología molecular, es muy seguido que de repente, por pena a veces, o sea, es por lo general que pasa, que aunque la doctora está ahí en su cubículo, o tal persona está en otro lado que te pueda ayudar, o tal doctor acaba de salir, tú ya estás ahí y estás pensando, oye, esta cosa debería taparla o no debería taparla, debería echarle esto o no debería echarle esto, debería revolverlo y después echárselo, o echarse después revolvérselo, o sea, no pasa inmediatamente, o sea, sí es muy importante leer, no sé qué tan seguido pasa eso de ahí, Gaby. No, sí pasa muy seguido, y es que creo que ahí es importante tener a alguien, a veces no es un maestro, a veces es un estudiante o tecista, ¿no? Que tenga esa apertura para que tú puedas ir a consultar esas dudas sin que te sientas así de, ay, es que es una pregunta tan tonta, ¿cómo es que no lo sé, no? Porque puede ser que esa pregunta no sea tan tonta y pueda echarle perder el experimento tuyo o el de otras personas, ¿no? Entonces yo, para allá, allí en el laboratorio, pues a mí me ayudó mucho que este, que el maestro Alejandre sí se, este, era muy abierto a contestar todas mis dudas, por pequeñas que fueran, ¿no? Pero sí, realmente el primer día tú vas y te acaban de decir algo, te lo repitieron y lo viste, pero ya que tú lo estás haciendo, este, espéreme, ¿con qué mano agarró el tubo? ¿Con qué mano agarró esto? ¿En qué momento lo volvió a tapar? ¿Cambió la punta? O sea, cosas que ya al momento de hacerlos cuando te das cuenta que tal vez no era así, tal vez no lo entendí como pensé que sí lo había entendido hasta que ya me enfrento al problema. Ok. Y Raymond, ¿alguna pregunta más sobre, para seguir hablando sobre in vitro o quieres que pasamos a lo siguiente término? Sí, me surgió la duda, volviendo un poquito a la parte de la desinfección de las plantas, ¿esa solo se hace cuando tienes una planta nueva que la vas a empezar a cultivar in vitro o, por ejemplo, si ya tienes tus cultivos in vitro y de ahí vas a sacar más, también las tienes que desinfectar? ¿O ya no? ¿O esperas que ya esté mía? Si está, si por ejemplo está, está, este, por lo que tengo entendido es porque no estoy muy segura, este, si, si está contaminada. Espera, doctor Arnau, oja aquí, eh. Si está contaminada y necesitas, pues, descontaminarla, creo que sí se puede hacer, o por ejemplo, lo que, lo que sí he hecho es de que si, si necesito. Cómprala tú. Cuando no estoy segura, la tiro. Sí, eso es de que, de que tenemos muy pocas especies de esas, ¿no? Tenemos muy pocos frascos. Intenta salvarlo, ¿no? Entonces, ¿qué vas a hacer? Volverlo a sembrar en un medio nuevo que no esté contaminado y esperar que ahora sí ya no se crezca la contaminación, ¿no? Porque es que a veces, muchas veces pasa de que está el frasco y el honguito está de este lado o la bacteria, sabrá Dios qué es, y la planta está aquí. Y tú dices, es que no la está tocando, tal vez se salve, ¿no? Entonces, ya lo, lo vuelves a, este, ¿cómo se llama? Pasar. Lo vuelves a pasar y ya puede que crezca y el, el que crezca ya está bien. Y le cortas lo que está mal, ¿no? Como cuando tu fruta se está pudriendo, le dices, no, le corto la parte de arriba y me lo como. Pasa con los aguacates, ¿no? Sí, ¿no? Que ya se está pudriendo, quítaselo, quítaselo. Pero sí, también hay bioremediación, creo. Este, no, este, ¿cómo se llama? Que, ¿cómo ponen la planta? Es que no me acuerdo cómo se llama, pero sí hay una técnica que hace eso precisamente. Sí, sí, tampoco me acuerdo, pero sí, sabemos que existe. Lo dejamos ahí, ¿no? Ahí los dejamos de tener, nos comentó. Hagan equipos de tres y debatanlo. Este, pues, justo, Gaby acaba de mencionar una cosa que creo que puede conectar con la siguiente fundamento que nos gustaría hablar de ello. Yo la primera vez que toqué plantas y ahí me gustaría que tú también, Raymond, que dijeras tu experiencia. Eso es cheno, perdón. No, sí, fíjate que sí crecieron. Fueron las del grupo, ¿no? Sí, sí crecieron. Ah, sí, sí crecieron. Sí crecieron, lo hicimos bien. Pero lo que me sorprendió es que me dieron un tallo de una planta. ¿Qué planta era? Era vainilla. ¿Era vainilla? Era vainilla. ¿Por qué no la vainilla es café? No. Espérate. Entonces. ¿Qué se mello ese día? Es que es esa planta de allá, ¿no? O sea, la vaina de la vainilla es café. Café después de un proceso de... Ah, sí. Solvemos los tallitos. Cabe decir que lo digo desde la ignorancia porque la única vez que fui a Papantla y vi un montón de esculturas de vainilla, todas eran café. Entonces, por eso yo me quedé con el pensamiento que la vainilla era café, ¿ok? Supongo que justo ya había pasado por un procedón. Pasa porque es que tú la ves en el frasco y no parece nada. O sea, tú por solamente verla en el frasco no puedes reconocer qué planta... Es como una caña de azúcar en miniatura. Sí, todo es miniatura. Por eso también me gustó mucho. Porque todo es tan chico. ¿Puedes cultivar un chayote en miniatura? ¿Puedes cultivar un bonsai? Un bonsai en miniatura. ¿Te imaginas qué bonito? De hecho, sí se puede... Tengo entendido que las calabazas cuadradas... Perdón, las calabazas cuadradas de Japón y todo eso, pues eso es porque las ponen en un cuadrado y ponen la cara así que crezcan, ¿no? Sí, ahí crece. Igual creo que se puede hacer con chayotes y todo. Un día... Si Orizaba es el mundial del chayote, ¿por qué no hacemos chayotes de forma? Sí, he visto... ¿De qué era fruta? Era nada más considerado de una manzana o de una naranja. ¿Que le hacían un Buda? Ah, no sé. Literalmente tenían como una capsulita donde cada uno de los frutos lo encerraban y ya salían con una forma. Perfectamente. Sí. Yo lo vi con naranjas... Chayotes con forma de manzana. Miren, yo lo vi con naranjas que le hacían crecer en un frasquito de Buda, entonces la naranja era un Buda. O sea, aquí podemos ser un chayote que sale de un cocodrilo, ¿no? Yo qué sé, ¿qué es aquí famoso? De un pico de Orizaba. Chayote es un pico de Orizaba. Bueno, a lo que iba. La planta que me tocó la primera vez que trabajé con plantas, me dieron el tallo y me dijeron no, pues córtalo. Y yo así, ¿con qué? O sea, que lo cortemos, que lo vayamos poniendo ahí, pero yo en mi ignorancia en acá entonces era como, pues se va a morir la planta, ¿no? O sea, la estoy cortando en pedacitos muy chiquitos, esta cosa no va a crecer. Y eso me lleva a preguntar, ¿qué onda contigo, Remo? ¿Qué pensaste cuando pasó eso? ¿Ya sabías de la micropropagación? ¿Hablas de que eso es la micropropagación? No sé si eso será micropropagación, por eso estoy preguntando. No sé, ahorita le preguntamos a Gai. No, pues estaba... No, mira, yo, es que también en la secundaria, en la secundaria llevábamos biología, ¿no? Y el profesor que nos da esa materia sí le gustaba mucho hacer experimentos. Y una práctica que hubo fue hacer como, no recuerdo cómo era, pero hacer cultivos de las plantas tomando diferentes formas. O sea, tenías un tallito y lo cortabas y sembrabas cada una y crecía. Tenías la hojita de la violeta y quitabas la hojita con todo y el pedúnculo, o sea, la parte que más llega hasta el tallo, la sembrabas y crecía otra nueva. ¿Era su parte sexual? No, era precisamente asexual. Ah. Porque tú tomabas partes de las plantas y eran diferentes técnicas, o sea, ya sea la hoja, un pedazo del tallo, un bulbo, este... O tomabas literalmente una ramita y creo que la metías en otra planta y todas crecían. ¿Qué te parece si dejamos a Gaby que nos diga cómo se llama eso, no? Porque todos los conocemos como... Y Gaby no. Sí, te acuerdas de la toti, ¿no? De así como los totis, ¿no? Es la totipotencia de los totis. ¿Qué es la totipotencialidad y cómo se relaciona con lo que dijo Raimond? ¿Y cuál es la diferencia con pluripotencialidad? Pregunta de examen. Oye, eso sí está difícil. Esa ni yo me la sé. Está muy compreta con eso. Ni tú te la sabes. ¿Qué me la sé? ¿Qué es la totipotencialidad, Gaby? Es ese potencial que tiene la planta de poder convertirse en otra planta y dar todos sus órganos. A partir de cualquier, ¿no? Sí, de cualquier tejido meristemático. Ese es un chiste. O sea, no nada más es cortar el tallo por cortar, sino que tiene que haber ahí un meristemo que son células que tienen mucha capacidad mitótica. O sea, que se pueden... ¿Son como células madre? No. ¿Mala comparación? No, sí está bien la comparación. No es exactamente lo mismo. Pero, o sea, para que lo entiendas más o menos, esa es la idea que pudiera... Es el ejemplo que pudiera compararse más o menos. Son células que ayudan mucho a la reproducción de otras células. Ajá, que la planta... Se va a regenerar desde ahí. Entonces, esa es la... Es una maravilla con las plantas. Con las plantas. Porque lo puedes hacer... Lo que sí es de que puede... Tiene diferentes características dependiendo de dónde lo vas a sacar. Y me imagino al humano... Imagínate, qué chido sería ser un humano que te corta en un brazo y lo plantas y crece otro humano. Y crece otro humano. El humano colote. Por eso los animales no... ¿Hay un... ¿Existe algún animal? No, ese es el juicio de plantas, la totipotencialidad. ¿O alguien más tiene totipotencialidad? ¿Las bacterias? ¿Un hongo? Nada. Pues quiero pensar que las estrellas... A las células embrionarias. Ajá. Son totipotenciales. Yo iba a decir, ¿haz un animal ya entero o una estrella de mar? O sea, nada más para que quede claro. La totipotencialidad es la capacidad de... Un tejido, por decirlo así, de crear un individuo completo. A partir de... Y la pluripotencialidad es la capacidad, que es lo que tienen las células madre, de crear un tejido desde cero. O sea, que la célula pueda crear tejidos diferentes, eso es pluripotencialidad. Y la plusvalía es... Pues eso es como va incrementando el precio del terreno, del valor adquirido. Y los totis son esos chicharroncitos de Donita. Y toti, jugador italiano, que jugaba con la Roma mítico. Y Titi, la que le preguntó a Bad Bunny. Titi me preguntó si tengo muchas novias. Ajá. Muchas novias. Bueno, entonces yo creo que eso definimos muy bien. ¿Qué es biotecnología? ¿Qué es biotecnología? ¿Qué es biotecnología? Desde un mundial hasta Bad Bunny. Entonces podemos hablar ya sobre la micropropagación, ¿no, Gaby? ¿Qué es la micropropagación y por qué no la macropropagación? La micropropagación es este, pues, es la miniaturización de las plantas buenas de que tú las vayas propagando en frasquitos chiquitos. Y hagas eso, precisamente, lo que estábamos diciendo, que de un explante creas diferentes plantas y cada una va a ser una planta. Entonces eso es lo que tú estás haciendo. Tú tomas el explante completo, le quitas los tres tallitos, como tú decías, y de ahí te van a salir tres frasquitos que van a crecer una planta nueva. Ah, mira. Entonces eso es lo que tú estás haciendo, los vas subcultivando, este, y así mantienes un... Lo relaciono como con lo que estamos haciendo, una propagación contralada, ¿no? O sea, de nuevo tú estás diciendo cuántas quieres que salgan, y me sorprende, entonces, si latinamos eso que estábamos haciendo, si era parte de una técnica de micropropagación. Ah, de micropropagación. Eso, o sea, las plantas, en primer lugar de cuentas, se quedan chiquitas, ¿no? Pero es por el espacio en donde las estamos haciendo crecer o por la forma como se controlan los nutrientes. Las dos cosas. Las dos cosas. Sí, porque, por ejemplo, si tú quieres que la planta crezca, puedes ponerle algún, este, alguna hormona para que crezca más, o para que dé más brotes, o para que dé más raíces, o sea, dependiendo ya de lo que necesites. Pero, este, pues la planta va a seguir creciendo, sí, o puede también que hagas, que le pongas un medio de mantenimiento y se mantenga, este, con un crecimiento lento. Constante, ¿no? Entonces nos lo enseñaron en esa materia. Y que igual, tengo entendido que por muchos nutrientes que tengan una planta, pues si no tiene lugar ya donde expandirse, tampoco se va a expandir a un proceso en el cual ya no pueda, ¿no? O sea, si la dejo en un frasco de herber, ya no va a avanzar más de ahí, ¿no? Pues sigue creciendo, o sea, porque, o sea, se ha dado, ¿no? Que dejan ahí la planta y sigue creciendo. Se acaba el medio y ya se va a empezar a morir la planta. Pero mientras tenga medio, la planta va a estar ahí. Sí. Lo que sí es que se, como que se enreda en sí misma. Lo recuerdo con lo que acabamos de decir, ¿no? Con las calabazas cuadradas. O sea, cuando le pones ya un límite, hasta ahí va a crecer, ¿no? Sí, y hay veces que, bueno, o sea, lo ves como los árboles. Hay veces que siembras un árbol, no sé, en una maceta o en un espacio muy chiquito y el árbol no crece tanto como si el árbol estuviera sembrado en el jardín. Sí, porque hay veces que obviamente el árbol sí crece un poquito más y lo rompe, lo que tú quieras, ¿no? Es como cuando ves que las banquetas se rompen porque el árbol se rompe. Pero aún así no crece tanto como hubiera crecido en un espacio totalmente abierto. Los bonsais, ¿cómo que qué parte pertenece de todo esto? Creo que es una técnica de... Ah, es una técnica de corte. Lo que hacen con un bonsai... Pero es una técnica milenaria. Lo que hacen con un bonsai es que, precisamente, Gaby ya mencionó, hay partes de la planta que hace que crezca más. Y esas partes se encuentran, y corréjeme si me equivoco, tanto, por ejemplo, en las axilas, por decirlo así, en las partes donde un tallo se dobla. Se bifurga. Donde nacen las hojitas o en las puntas de las ramas. Y de las raíces también tienen, ¿no? Entonces, lo que hacen en un bonsai, si no me equivoco, es que poco a poco van cortando esas partes de crecimiento de la planta. De modo que el árbol, pues, no crece. O sea, esas partes que, en teoría, harían que el árbol creciera... Se las quitaron. Se las quitan. Entonces, la punta de las ramas también hace que crezcan. O sea, que se sigan... O sea, si tú ves una rama, ¿cómo va creciendo? Sí, sí, sí. Creciendo hacia la punta. Como copo de nieve. Entonces, ¿cómo relacionas la tesis que dice la relación de la micropropagación con la tradicional rama en Veracruz? Que necesitas macropropagar la rama para que te den más dulces. Porque si llevas una rama de este tamaño, dices, no manches. Dices, no, tres pesos de rama, chabón, ¿no? Porque necesitas naranjas y limas. ¿Limas? Y limas. ¿Más linda? Para la gente que no es de Veracruz, como nuestro amigo Fran. Ah, sí, es cierto. Saludos a Fran. ¿Qué onda con que la gente... No, no entiendo cómo puede... En la península de Yucarán también. ¿Cómo puede existir un mundo en el cual no salgas a pedir la rama cada diciembre? O sea, para mí eso no es tener infancia. En la península sí lo hacen. Y creo que en Tabasco también. O era solo en Tabasco. Era en esas partes. Y en una parte de España, por cierto. No sabía que lo hacían en México. Solo en Veracruz. O sea, literalmente, para la gente que no es de Veracruz, sales con una rama, cantas una canción que es algo así, naranja, lima, lima, lima. Adornada. Adornada como un árbol de navidad. Acaba de sacar que ya cada generación es como que tan arronada. Yo me he tocado salir con ramas horribles, que es así de que no, la agarrá aquí, esta es mi rama. Y generaciones que es así de que las pintan de plata y les ponen una esfera. Eso sí está chido. Pero esas no, yo nada más le ponía globitos. Así te lo dijo. Me acuerdo de haber visto memes en Facebook de la rama de Veracruz, de gente que hasta puso un nacimiento en una rama. Sí, sí. Pero o sea, así básicamente, como en Halloween los niños van y tocan de puerta en puerta pidiendo dulces, pues aquí es lo mismo, pero con una rama y pides dinero o dulces y cantas una canción y ahí es que la gente decide si te da o no. Y dependiendo si te da o no, les cantas otra canción. Y de hecho ya ha pasado la típica que ya es tan común que la gente pide la rama en Veracruz que ya la gente te dice, ¿hasta el qué? Hasta el 24. Hasta el 24. Porque la tradición indica. Nadie abre y nadie sale. Aparte que la tradición indica que el 24 terminan las ramas. Sí, la gente está loca. Entonces, si no son de Veracruz, los proponemos a que salgan con su rama y ya. Busquen la canción y esta es una tradición divertida, sobre todo para niños. Correcto. Pasamos a la siguiente parte, Raymond, ¿no? Sí. Ah, de hecho quería yo decir, aquí lo voy a marcar. Bueno, si es que tengo la oportunidad. Voy a poner una imagen, precisamente para que se vea esta parte del crecimiento. Si es que todavía existe, aquí. O aquí. Ahí, ahí, ahí. David, ¿por qué tienes la imagen ahí en tu izquierda? ¿Cuál? Ahí. No, ahí no. ¿Pero imagen de qué? Ves que estaba hablando de que las plantas tienen la parte donde crecen, ¿no? En las puntas. Y justamente me acordé que en casa de mi abuelita tienen unas orquídeas que justamente la tiene así como en la pared. Y ya te comprometí con tomar la foto, ¿eh? Y si no, pues la buscan en internet. Pero lo que me ha llamado la atención es que precisamente las raíces, o sea, tú ves la raíz y está gris, pero justamente la punta está verde. ¿Por qué? Porque es precisamente donde se está extendiendo. Y siempre lo veo. Es la parte más joven. Ajá. Entonces voy a traer esa para que se den más o menos una idea. No sé si en las puntas de la rama sea más obvio, pero al menos en las raíces sí es muy obvio. Así que voy a poner esa imagen ahí. Ok. Ahora sí que está verde la rama, ¿no? Depende de la especie. Depende de la especie. ¿Nunca te hubiera gustado ser bióloga, Marina? Para decir, depende de la especie. ¿Por qué todos los que querían ser biólogos querían ser biólogos marinos? ¿Es porque estamos en Veracruz? No, a mí porque era lo que más veía en discurso. Ah, ¿pero qué no se acuerdan del señor este que murió por una manta? Me dio gracias. No, es que se ahogó en una manta. O sea, sí, no se puede despertar. ¿Y se ahogó? Estivir, güey, ¿no? No me acuerdo quién era. Sí, Estivir, güey. Era el cazador de cocodrilos. El de cocodrilos. Por una raya. ¿Y César Millán igual, apenas, falleció? Por otra manta. Por otra manta. Porque le quitó su manta al perrito. Le quitó su manta a un Rottweiler. Nada, necesito estar vivo a César Millán, ¿eh? Para que la gente no crea nuestras tonterías. Es que es mexicano. A mí me sorprendió saber que nací en México. Sí, chicano. Bueno, es mexicano. Sí, pero vive allá. O sea, nací en México y se fue a vivir para allá. Pasamos a la siguiente parte, ¿no, Ramón? ¿Qué es el siguiente tema sobre biotecnología vegetal que traemos? Creo que es transgénicos, ¿no? Usos de las plantas en biotecnología. Uh, traemos ejemplos del uso de plantas en biotecnología para mostrárselos a Gaby y que nos diga de, ¿está chido o no está chido? ¿Lo he hecho o no lo he hecho? ¿Va, Gaby? Entonces, déjame que te diga un uso de una planta en la biotecnología. Creo que uno de los que más vamos a poder conocer es, se llamaba, ¿nutriómica? No, bueno, el este, no, no, eso no tiene nada que ver. Es el uso de transgénicos para mejorar los nutrientes dentro de las plantas. Específicamente, en este caso, el ejemplo que traemos es de la vitamina A. Ah, ¿cómo se hizo esto? Ah, 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 ok. Se han desarrollado plantas transgénicas, en este caso, que pueden producir mejor tanto rendimiento en esta producción de vitamina A como resistencia a, pueden ser parásitos, hongos o pesticidas, ¿no? Ah, y cambios climáticos. Porque, de hecho, pasa mucho eso, que plantas tropicales, pues, ya se plantan en Europa cuando, pues, no está acostumbrado. O sea, el tiempo no debería poder hacerse eso. Es contrariosa. O sea, y bueno, obviamente tienen una mayor resistencia. Y un ejemplo de estas plantas incluye al maíz, que todos conocemos. O sea, el maíz es una de esas plantas que está mejorada para dar, resistir y tener mejores nutrientes. Y también el arroz dorado. Es como el ejemplo clásico. El clásico, que es el arroz mejorado. Gaby, ¿habías escuchado sobre estos ejemplos antes? No, de enterar, no es cierto. Sí, sí, había escuchado sobre ellos y creo que es de las, de las, de los objetivos más ambiciosos que tiene la biotecnología, mejorar los alimentos. Correcto. Para erradicar la hambruna, para ayudar a los lugares en donde son. Precisamente, como lo decías, ¿no? Que una especie ya está en donde no debería. No debería estar. No debería estar. Y este, tratar de solucionar problemas. Miren, aquí ya, ¿puedo meter un poquito mi cuchara biótica o no hay problema? Porque, de entrada, quiero decir que aquí. Quiero aclarar que lo que Luigi. Lo que Luigi va a decir en este momento, ni Gaby ni yo lo compartimos, nos exentamos y mira, me lavo las manos. Va, 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 va. No sé si han escuchado hablar sobre la palabra del señor. No, es verdad. Este. De Charles Darwin. Uno de los problemas de la bioética en este caso es que, ¿sabían por qué? O sea, yo después me enteré de esta, de todo esto del arroz dorado. No me había enterado. O sea, sí sé cómo funciona el arroz dorado. Sino de por qué se inventó realmente el arroz dorado y con qué se legisló para que se aceptara en una época donde los transgénicos no estaban bien vistos. Ok. Tenían esta teoría. La empresa que estaba desarrollando, o la arrocera en este caso, era una multiempresa supermillonaria y todo. A otras empresas de arroz no les habían permitido desarrollar el arroz dorado a nadie. Pero porque esta empresa multimillonaria sí se lo permitieron desarrollar. Es que no me acuerdo el nombre, si no se los diría con mucho gusto. Pero pueden buscarlo. Ahí está la información en internet. ¿Por qué sí se lo permitieron hacer? Porque había una teoría, y ya me voy a hacer un poquito de biotecnología, pero es el sentido. No se han escuchado del derrame económico, creo que sí se llama así, en el que se piensa como cuando tienes un montón de botellas de copas de vino, que si llenas la primera botella de vino hasta que se derrame, va a caerle las segundas botellas, terceras botellas, terceras botellas, así hacen un truquito. Bueno, se supone que se cree que en economía era lo mismo. Como en las estafas piramides. Como en las estafas piramides, pero ya está demostrado que no funciona así. ¿Qué pasa en economía? Que cuando le das mucho vino a la primera copa, en realidad solo la copa se hace más grande y no le cae nada a las de abajo. Al contrario, las de abajo ahora soportan más peso. Entonces, ¿qué pasa con estos alimentos transgénicos en los cuales se están mejorando los nutrientes según para eliminar la hambruna y todo ello? ¿Cuál es el principal problema? De entrar a los alimentos fantásticos, así. Si el objetivo sí fuera poder dárselo a la gente pobre y que no tiene acceso a estos alimentos porque viven en un lugar donde no se puede crecer, el maíz o el arroz, que se puede crecer en todos lados creo, estaría cool. ¿Pero cuál es el problema? Que estas multimillonarias empresas obtuvieron sus arroces transgénicos y obtuvieron lo que ellos necesitaban, que ahora les compraban más a ellos porque pues los otros arroces, no es que la gente discriminara por los arroces, pero creo que es notorio para la gente que cuando una fruta, una verdura o algo se ve más bonito, la gente lo tiende a comprar más. En este caso un arroz dorado pues era más llamativo para la gente y lo compraba, aparte que si es una campaña publicitaria. Y terminó cerrando otras arroceras y terminó haciendo que todavía cayera más la pobreza la gente que no tenía acceso a comer, pues peor, a fuerzas cómprale a la arrocera que vende el arroz dorado, o sea, a fuerza. Entonces pues a veces pasa mucho esto que las empresas de biotecnología que pueden hacer esos transgénicos mejorados son las más multimillonarias y no reparten el dinero, es como, sí, todo para mí. Y ya, ese es mi tema de biotecnología. ¿Sabes qué también sabía del arroz dorado? Sí. Que una limitante que tenía es que lo que produce es un... ¿Cómo se dice? ¿Pigmento? ¿Vitamina? No, no, no. Una sustancia previa a la vitamina A, pero no recuerdo el nombre, ¿cómo se dice? ¿Qué se llama previtamina A? No estoy segura. ¿Probiótica? No, no, no. Bueno, básicamente es una sustancia que el cuerpo metaboliza para hacer vitamina A. Es un componente. O sea, como tal no tiene vitamina A. El problema es que para metabolizarlo necesitas grasa. Ajá. Y la gente a la que está dirigida, tristemente, es una persona que en su organismo tiene poca o nada cantidad de grasa. Entonces de nada les sirve porque no pueden metabolizarlo y no pueden producir la vitamina A. ¿Tú qué opinas sobre todo esto que te acabamos de mencionar, Gaby? Que tiene muchas limitaciones. Realmente creo que las cosas cuando están, o sea, en idea o en papel puede que sean una gran maravilla. Pero te vas a enfrentar a un problema como ese porque ¿de qué va a servir si, como dices, no van a poder metabolizarlo? Ni comprarlo ni metabolizarlo, ¿no? En teoría se creó el arroz dorado para que los ricos puedan comer mejor. Entonces, ¿le estamos tirando a los transgénicos o estamos a favor de ahí? A los ricos. A los ricos. Los transgénicos muy bien, los ricos muy mal. Si tú eres rico, siéntete mal. Siéntete mal por ser rico. Sí, exacto. A ver, ¿qué otras plantas? Otro ejemplo, Raymond. Ah, pues el clásico, las plantas en la producción de medicamentos. Creo que, pues, no es secreto que las plantas tienen propiedades medicinales. Y de hecho se conoce desde hace muchísimos años. La herbolaria, ¿cómo se llama aquí? La herbolaria. ¿Cuáles son los problemas o por qué muchas veces la gente dice de no, la herbolaria no? ¿Cuáles son las deficiencias? El problema es que, pues, no hay un control en la cantidad. O sea, tú sabes que para tomar un fármaco tienes que controlar las cantidades de fármaco. Correcto. Y no es lo mismo tomarse un té de manzanilla de una manzanilla que creció en el pavimento a una que creció en una maceta. O una manzanilla que tiene un día de crecimiento a una que tiene dos. O una que tiene parásitos ya dentro del día. O una que tiene parásitos. Siempre va a variar. O sea, la situación con las plantas es que tiene hasta dos etapas. También me acuerdo de haberlo visto. Por ejemplo, hay plantas que crecen en un año y hay plantas que crecen en dos. Entonces, dependiendo del tiempo en el que están es cuando tienen más o menos nutrientes. También depende de la zona de la planta. Porque puede que tengas ciertos nutrientes en el tallo, otros en la hoja, otros en la flor, etc, etc. Todos estos son factores que afectan y por eso dicen no puedes ir directamente a la herbolaria pura. Aunque sabemos que el descubrimiento de los metabolitos secundarios de las plantas pues ayudó mucho al desarrollo de fármacos actualmente. Correcto. Así que está bien, las plantas sí nos ayudan y los medicamentos naturales, por decirlo así, nos pueden servir. Pero el problema es que no están controladas las cantidades, las dosis y todo ese tipo de cosas. Entonces ahí dices, pues si ya sabemos, si ya podemos saber qué plantas nos pueden ofrecer, qué cosas beneficiosas y ya tenemos la tecnología para controlarlo, pues sigamos con lo que ya lo controlamos, que son los fármacos, ¿no? O sea, para qué dar ese paso hacia atrás de regreso, ¿no? Así que, Gaby, ¿tú qué tipos de plantas conoces que pues tienen esas propiedades como de medicina o algo así? Como la albahaca. La marihuana. Sí, la marihuana. Esa es bastante, es canais. Que de hecho una... ¿Qué opinas? ¿Tú estás a favor de que le dadicen la marihuana? Ah, lo comprometieron. Que marihuanicen la... Que marihuanicen la legalihuana. Yo estoy a favor de que le dadicen la marihuana. Yo creo que debe de hacerse muchísima investigación porque creo que se puede, ¿cómo decirlo? Se pueden obtener tantísimas cosas de eso. Y podría beneficiar a muchas personas. O sea, no creo que esté mal el que se estudie al respecto. O sea, a mí me gustaría... A mí me gustaría poder estudiar este... Con... Marihuana. Me gustaría estudiar marihuana. Yo marihuana. Me gustaría poder usar mis cultivos en el laboratorio. Me gustaría que esto fuera de... No, no, o sea, realmente me gustaría poderlo hacer porque creo que este... Pues el alcance que puede llegar a tener es bastante amplio. Para las personas que tienen Parkinson, para las personas que tienen dolor crónico. Claro. Los beneficios que les puedan... Estrés, ansiedad. O sea, que les puedan llegar a dar. O sea, es completamente cambiar su calidad de vida. No lo vi específicamente con marihuana en las embarazadas. Pero sí lo vi con... Ven que la marihuana se puede vivir en sustancias, ¿no? La sustancia activa que es la que es alucinógena. Y la... La otra que solamente te relaja. Ajá. Y justo esa la estaban probando en Estados Unidos para las embarazadas durante los partos. Y sí tenía como mucha, mucha mejoría. O sea, sí era así de gente que... Y todas se alucinaban. No, pero es que aquí viene un problema. Que hubo unas que relajaron tanto que dejaron de tener contracción. Sí, o sea, lo único que pasó es que el parto lo tuvieron que hacer por cesárea, ¿no? No se murió. Pero sí es como de... No, pues... Exacto. Es como ya estoy tan relajada que ya no voy a tener al bebé. Y el bebé también. Que ya no quiero nacer. Y el bebé ya no quiero nacer. Pero sí será interesante, ¿no? ¿Por qué se da? ¿Porque se relajó? ¿Porque los músculos ya de plano no respondían? Es que mira, yo me lo imagino así. No tengo idea de cómo funciona la marihuana. Pero lo compro mucho como... A veces conozco pocas sustancias que pueden intervenir con procesos neurológicos como es el alcohol. Y yo me lo imagino así. Pero tú te drogas todos los días. Es cierto, bro. Y también tomo. No. Pero no sé cómo funciona. No, no sé cómo funciona. No, este... Ah, sí. Con el alcohol lo que pasa es que ves que literalmente lo que hace es que... Interrumpe las señalizaciones entre los neuronas. Yo quiero imaginarme que a lo mejor este tipo a veces cuando alucinógenos como los hongos y plantas. En este caso la marihuana. Pues debe de tener alguna interrupción dentro de algún proceso neurológico, ¿no? Y que literalmente por eso el cuerpo no es como que, ah, me voy a relajar. Sino literalmente ya no... Aunque mande señales de estrés, no importa. No las va a detectar el que las tiene que recibir. Yo creo que ni siquiera manda las señales. ¿Tú crees que ni siquiera? ¿Qué es eso? Que ni siquiera se puede. Yo creo que a lo mejor las manda, pero no las recibe. Yo creo que sí, porque si no funcionaría con las de Parkinson. O sea, yo sé que el CBD es el que han ocupado en pacientes de Parkinson para ver cómo responden y sí reducen drásticamente su movimiento. Sí, sí. Yo sí, yo es lo que pienso. O sea, algún receptor o algo que produzca se inhibe. Supongo que en ese caso ha de hacer algo similar a la dopamina. ¿Qué función tiene la dopamina en el cuerpo? ¿La dopamina? Ajá, porque tengo entendido que el problema de las personas con Parkinson es que sus células, sus neuronas que producen dopamina, pues son las que mueren. Correcto. Entonces necesitan esa dopamina. Bioquímicamente te lo diría que la función de la dopamina en el cuerpo es bioquímica para estimular los procesos que necesitan ser estimulados. Como que, ¿qué proceso necesita ser estimulados en un cuerpo humano? Comer. Necesitas que cuando comas te sientas bien para que estés motivado a comer. Necesitas que estés bien dormido. Si no duermes bien, no se genera suficiente dopamina. Entonces lo que te dice el cuerpo es duerme bien y tú y tú, tómate, doy tu cachito de dopamina. Ir al baño también genera dopamina por si no sabían. Por eso les gusta ir al baño. ¿Y qué otra cosa? Toda necesidad de vida. Tener relaciones sexuales. Sí, todo lo que en el cuerpo necesita literalmente un estímulo para que evolutivo. Pues sí, lo veo como un estímulo evolutivo. Había humanos que hacer todas esas cosas no los motivaban en nada y humanos que hacer esto lo motivaba. Y los que los motivaba pues tenían tendencias a sobrevivir mal. Y los que no, pues no. Hacer esto se siente bien, lo voy a hacer más. Exacto, exacto. No sé, así me lo imagino. Ok, supongo que sí. ¿Qué otra cosa? ¿Sabías que hay plantas que se usan para eliminar contaminantes de los suelos? No, creo que sí. Como las plantas de petróleo. Qué buena, ¿no? ¿Cómo me echaste? ¿Cómo me echaste? Estuvo buena, estuvo buena. No, sí. Ah, como las plantas de tratamiento de agua también. Ah, sí vaya a decir. Como las plantas de tratamiento de agua. Pues eso, ¿no? Plantas de tratamiento de agua. Sí, pero nos refiero a plantas... Vegetales. Vegetales. Animales. No sé por qué decía yo. Plantas vegetales, sí. Plantas con células. Sí, las plantas de con células. De esas sí hay algunas que pueden absorber metales pesados, pueden descontaminar agua. ¿Quieres que diga la mía, la legendaria, la que siempre digo cuando alguien dice... Yo digo que no, porque yo sé que esa exposición te la inventaste. No, sí me inventé la exposición, pero no me inventé el fundamento. Porque, claro, no existe en Huatusco. Y tampoco es de aquí, pero sí, sí se usa para eso. ¿Has escuchado hablar de la salicornia, Gaby? Bueno, pues es una planta que absorbe muchos nutrientes salinos, o sea, absorbe mucho la sal. Y aunque no sé si realmente se usa para limpiar los suelos que tiene exceso de sal cerca de costas, yo lo propuse así. Y yo dije, pues por si esta planta absorbe sal... No, pero sí, hay árboles, y tengo entendido, que no suceden naturalmente, sino que ya son modificados, que aumentan su capacidad de tomar los metales pesados y este tipo de cosas. Este proceso es la fitoremediación. Fito, pues viene de plantas y remediación de... No, remediación viene de remediación, pero Fito del que la propuso. Era Fito, era el científico que propuso la remediación. Bueno, Fito viene de remediación. Y remediación es el nombre de Fito. Exacto. ¿Qué opinas, Gaby? ¿Tú qué opinas? Está bien, ¿no? Es lo que tú nos mandas. Yo diría que sí. Todos estos chistes Gaby los anotó aquí. Ajá. Ella dijo... Califíquenla. Es que, de hecho, su doctorado va a ser en comedia biotecnológica. ¿Te sabes un chiste malo, Raymond? Tendré que pensar uno, así de verdad. Hay un chiste malo que empieza con... Que dice, un caballo entra a una cantina. ¿Qué? No, pero... O sea, el chiste malo... No es el tuyo. Pero el chiste es que es un caballo... O sí es el tuyo. Que era de que un caballo entra a una cantina y el chiste se va a lo largo. Así pasa. No, pues el camarero hizo esto. El de la barra hizo esto. Y se va y te cuentas como 15 minutos de chiste continuo de qué está pasando entre que llega el caballo. Y al final es como... Y corrieron al caballo. Entonces el caballo salió del bar y entró a otro bar. Y el camarero le dijo, ¿por qué esa cara tan larga? Y el caballo... Entonces es un súper chistazo. Que se renunciara a mi chiste. Sí, cuando cuentas el chiste así después de 15 minutos y ya llegas al final y te quedas... Ah, no manches. Ya, te hagan como chistes malos. No decís ese. No, era el tuyo, bro. El libro era el antichiste. A ver cómo es el antichiste. El caballo que entra a un bar y de momento se aloca y empieza a patear todo y a tirar las cosas. Y se va porque pues el caballo no tiene que entrar en un bar. Pero parece un antichiste. Un antichiste. Porque eres muy bueno. Y eso es biotecnología vegetal, ¿no? Sobre todo la parte del caballo. Mira, yo creo que son dos buenos chistes. Podemos pasar a la siguiente parte, ¿no? Podemos pasar a la siguiente. Pues mira, es que... Ya es la última parte, tengo entendido. Ok. Vacunas comestibles. Es parte de los transgénicos, podríamos decir, ¿no? O sea, es que mejor no hablemos de vacunas comestibles porque ni siquiera sabemos que existen. No, vamos a hablar de las técnicas de modificación de las plantas. O sea, ¿cómo modificas una célula vegetal? Vale. Y con vamos, me refiero a que Gabriel nos va a contar qué técnicas de modificación... Conoce. De transformación genética existen para las plantas. Pues hay convectores, con plásmico, con... ¿Balas de plaza? Balas. ¿Cómo se llama? Este, pistola de genes, ¿no? Sí. Ajá, pistola de genes. Pistola de genes. La hibridación. O sea, ocupas una planta y otra planta y ya... Ok, vamos a definir una por una. ¿Cuál dijo primero? Vectores. Vectores. Dijo vectores. No me sé el de vectores. ¿Tú empiezas con el de vectores y yo el de plásmicos? Pues mira, el clásico ya lo he mencionado en otro podcast. Voy a ir a nuestro podcast de... ¿Vacilos tringensis? Iba a decir de organismos... ¿Modelo? No, los organismos más usados en biotecnología. Ah, sí, sí, correcto. Aquí vamos... Ya habrán escuchado hablar de lo que es este... Bacilos tringensis. Agrobacterium tumefacium. Siempre las confundo. Agrobacterium tumefacium. Sí, se pasan a las... Sí, es igualito. Agrobacterium es una bacteria que tiene un plásmido que naturalmente lo que hace es poder infectar las plantas, transfiere ese plásmido a la célula vegetal y la célula vegetal empieza a producir las sustancias que la bacteria necesita para reproducirse. Básicamente hace... La bacteria le inyecta su gen a la planta y la planta pues hace lo que ella quiere. Produce tumores. Ese plásmido se llama TIP, precisamente porque es un plásmido inductor de tumores y ya. ¿Cómo se puede utilizar como vector en biotecnología vegetal? Pues que tú agarras, modificas el plásmido, le dejas los genes que necesita para que la bacteria lo pueda transmitir a la planta y todo eso y para que el plásmido se replique solito. Pero obviamente no le vas a poner genes de la bacteria que maten a la planta. Simplemente le vas a meter el gen que tienes de interés y el gen que, pues, ¿cómo va a decirlo? Que motive, por decirlo así, a las células a la expresión del mismo plásmido. Entonces tú produces tu plásmido, se lo metes a Agrobacterium e infectas la planta con Agrobacterium y ya. Naturalmente tú esperas que Agrobacterium transforme a la planta. Limitaciones solo funciona con dicotiledonas. Esto ya lo explicamos en el set podcast y que los invitamos a ver. Ah, bueno, no lo dejé. Baja, si me agrada. Plásmidos. Tengo que decir que la transformación con plásmido es exactamente igual en las plantas como la tenemos nosotros, ¿no? Tienes que preparar células competentes. Pero aquí hay diferencia. En este caso, cuando nosotros preparamos células competentes en inmunología, pues tal cual es generar poros dentro de la membrana de las bacterias. Aquí lo que necesitamos literalmente es lo mismo, pero contra la pared celular de las plantas. Primero tienes que quitar la pared celular. Pero no se quita por completo dentro, se generan poros, ¿no? Como se hace con las bacterias, o sea, no se les quita la membrana entera. No, se forman las células, ¿cómo se llaman estos? Plasmo. Plasmodesmos. No, esas son conexiones. No eran células plasmáticas, porque son los de la pared celular. O sea, no, sí, sí, sí entiendo la técnica que te mencionas, pero esa sí es que no hay una duda. Yo, o sea, sí entiendo que cuando nos lo enseñaron en el libro de biotecnología, sí mencionan tanto que para transformar como en bacterias como en plantas, era quitarle a uno la membrana y a otro la pared celular. Pero yo creo que después, no sé quién fue el que me lo dijo, bueno, en bacterias, la otra, Chelicino, que generan poros, no se quita totalmente la membrana. Pero en plantas, ¿no se te hace lógico que también no se quite toda la pared, sino solamente se generan poros por los que pueda entrar el plasmido? Supongo que en la de balas, a ver, explícanos la de cómo agarrar balazos a la planta mientras busco el nombre de la semilla. ¿Cómo agarras a balazos a una planta? Te dices arriba las manos. No, lo que se ocupa es una pistola de genes que tiene balazos de plata en donde vas a poner el gen de interés y literal vas a... Lo disparas. Vas a dispararlo sobre la planta y pues esas porciones de planta que ya esperemos tenga adentro de la bala son las que vas a buscar reproducir y ya esa planta, esa nueva planta va a estar con el gen de interés adentro. No confundir la bala con la actriz mexicana, la bala. O con la canción de la bala. O con la bala. Billy Bala. Billy Bala. Ok, la planta que le decía, cuando una célula, no solo vegetal, aquí dice que también se puede con hongos o bacterias, cuando le quita, le haces un tratamiento para quitarle la pared, se vuelve un protoplasto. Ah, ¿te refieres a los protoplastos? Ah, me refiero a los protoplastos. Y en este caso es como una forma de volverlas competentes, de cierto modo porque es más fácil modificar y que el gen entre en la membrana porque ya no tienes esa pared. ¿Pero se le quita por completo o solo se hace? Sí se le quita y después la vuelven a... O sea, ellas solitas la van a regenerar en algún momento, pero en este punto ya no la tienen. ¿Por completo? Sí. ¿Por completo? Quiero pensar, y aquí es donde tengo la duda, que a lo mejor al protoplasto se le haga todavía un tratamiento para como una electroporación o algo así, para que aún así acepte el plásmido porque sigue teniendo su membrana completa. Pero de entrada ya quitaste la pared que es lo que lo limita. Bueno, ¿qué otra cosa? Otra técnica, Gaby. Bueno, si no, yo también creo que ya vamos por buena hora de ir pasando... Acabarla. No, no acabar, pero pasar a las siguientes secciones, ¿no, Grace Raymond? Porque ya llevamos hora diez del podcast, yo creo que la gente, las podemos dejar picadas para una segunda parte con Gaby, ¿no? Exactamente. Y cuando termine su tesis. Y aparte porque vamos a entrar al doctor Hernán en su tiempo y ahí vamos a poder hablar bien, bien a fondo de biotecnología de plantas y crioconservación. Ok, conclusiones entonces. No, ¿por qué conclusiones? No vamos a pasar al animal del día. ¿No damos las conclusiones antes? No, lo damos hasta el final del podcast, bro. No te acuerdas de esa parte. Hace mucho calor. Es que hace mucho que no grabamos el podcast. La gente ve que grabamos el podcast cada semana, pero en realidad cada día grabamos veinte podcasts. Ok, muéstrale a Gaby el animal así como se lo mostraste a Alan. Ah, sí, es cierto. Cierra los ojos. Traemos un animal, traemos un animal del día. Cierra los ojos. Traemos un animal. Y abre las manos. Pero dame la mano derecha, ¿no? No te sigas porque la voz cae mucho. Cierra los ojos. Cierra los ojos. Sí. Cuidado, ¿eh? Aguas, aguas, aguas. 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 ¿Qué tal? Ah, qué bonito. Es un zorro. Es un zorro, ¿no? Sí, es un zorro. Es el animal del día. ¿Por qué? No, ese no es el animal del día. De hecho, así se parece un poco al animal del día. ¿Han escuchado... Ah, espera, voy a cambiar. ¿Hablar del chacal? ¿El chacal? ¿Han escuchado hablar del colugo? He escuchado hablar del duvón. Gaby, ¿has escuchado hablar del colugo? ¿Qué imaginas que es un colugo? Un animal, ya está y me quedo. ¿Cómo lo visualizas? Algo con una colita grande. Tiene una cura muy chiquita. Ok. Yo imagino algo pequeño. Ok. Esta especie en específico de colugo, de hecho no es chiquito, también recibe el nombre de Galeopiteco o Cahuac. Nombre científico es Galeopterus variegatus. Este animal pertenece a un orden que se llama Dermoptera. Son, digamos que son tan únicos que tienen su propio orden. Son mamíferos placentarios, o sea, como nosotros. Se reproducen, pues, paren las crías vivas y así, no como los, o sea, no como los ornitorrincos que ponen huevos o como los marsupiales que sus crías nacen no desarrolladas y se desarrollan en el marsupio. Aquí, pues, nacen como deberían ser. De hecho, bueno, irónicamente. ¿Es como una cebra? Sí, no, espera. Irónicamente, sí tiene algo muy parecido a los marsupiales porque sus crías no nacen totalmente desarrolladas y sí las sigue protegiendo, pero sigue siendo un mamífero placentario. ¿Cómo es un colugo? ¿Cómo es un colugo? Es un animal chiquito, ¿no? Pongan ustedes unos 40 centímetros de largo. No, que nadie es chiquito. 40 centímetros de largo. No es tan chiquito. Ya está inventando. Para mí chiquito es esto. Es tamaño normal. Pues mira, estamos de acuerdo con que si ves un elefante de este tamaño, yo diría que es un elefante chiquito. Ajá. Pero si ves un ratón de este tamaño... Diría que es un elefante grande. No es... Todo es... Todo es proporcional. Subjetivo, ¿verdad? Sí. Ok. Es peluda, ¿no? Tiene una cabeza chiquita, tiene una cola chiquita. Qué buena aclaración, ¿verdad? Y tiene extremidades muy largas. Ahorita les voy a enseñar la imagen. Aquí va a estar la imagen. A ver, ¿dónde va a estar? A ver, aquí. ¿Dónde? Pero señálala. Ahí. Ok. Este animal está caracterizado porque realiza lo que es el vuelo pasivo. O sea, que planea. Igual que las ardillas voladoras. Que planea. Igual que las ardillas voladoras. No tiene vuelo activo como los pájaros o los murciélagos. Al igual que las ardillas voladoras, por ejemplo, tiene una membrana que se llama patagio. Que va desde su cuello hasta las puntas de sus brazos. Luego a la punta de sus pies. Y luego a la punta de su cola. Prácticamente se vuelve como un disco entero. Que lo que le permite es planear entre los árboles. O sea, cae con estilo. Cae con estilo. De hecho, puede planear. Voy a decir volar porque es un tipo de vuelo. Les digo, se llama vuelo pasivo. Puede volar entre los árboles. Hasta 70 metros de distancia sin bajar. O sea, sin que descienda su altura, la altitud que tiene. Puede planear hasta 70 metros de largo. No pesa nada, entonces la verdad. Puede pesar hasta 2 kilos. Es lo máximo que llegan a pensar. Estos mamíferos, de hecho, les digo, tienen su propio orden. Pero el orden más cercano a ellos son los primates. O sea, nosotros. Donde incluyen los lémures, los simios. Sus primates. Los monos, los lémures, los simios y los humanos. Todos estamos en el orden primate. Y son el orden más cercano a los dermópteros. Que son estos animales. ¿Tú dirías que ellos se parecen más a nosotros que nosotros a un delfín? Sí. Este, ¿qué más? Les digo, puede planear entre los árboles. Obviamente, por este patagio, que es muy estorboso. No pueden correr. Se mueven con dificultad en tierra. Y aunque pueden trepar muy bien porque tienen garras muy grandes. Tampoco es que sean muy ágiles en los árboles. Porque al final de cuentas, esto les es muy estorboso. ¿Tiene ese águila en su máximo depredador o algo por el estilo? No. Un águila. Sí, es un águila. No recuerdo la especie del águila. Pero, pues, es como que su principal depredador. Este animal vive principalmente en lo que es el archipiélago malayo y en Indonesia. Y también puede encontrarse en Tailandia y Birmania. O sea, como que es esa parte. Es una parte muy cercana y donde está Indonesia. En Wakanda también. Todo ese archipiélago. Ahí es donde encontramos a este animal. ¿Qué más se caracteriza? Las hembras, por ejemplo, cuando tienen una cría y solo paren una cría, la tienen siempre aferradas a su pecho. O sea, si tienen que moverse de un árbol a otro, siempre su cría la te va a aferrar. Y cuando duermen, porque estos animales son nocturnos, ahí son nerviosos. O sea, a dar de cuenta, como un perezoso, ¿no? Se agarra así con las manos y con los pies. Y su cabeza y su colita la ponen aquí adentro. O sea, como que se queda así boca arriba. Y nada más. ¡Qué ramón! Y ya, les digo, es buen trepador. O sea, más o menos, duerme durante el día. Y ahí está. Ya vieron y ahorita les voy a enseñar a ustedes cómo es un colugo. Se ve muy chistoso. De hecho, he visto muchos videos sobre colugos en TikTok. Y la gente siempre dice, no, es que es eso, el chupacabra. Siempre le ponen que es el chupacabra. Ah, porque algo que caracteriza... Ah, el chupacabra. Algo que lo caracteriza es que produce un grito muy feo. O sea, el sonido que emite es como un grito horrible. Entonces, por eso yo creo que la gente se puede asustar de ese animal. Y obviamente está en peligro de extinción. Eso es un colugo. ¿Qué opinas del animal del día, Gaby? Ah, el grupo también recibe el nombre de lémures voladores, pero pues no son lémures. Creo que sí sé cuál es. O sea, ya que lo describiste, creo que tengo una imagen mental, pero no sé si es eso. Capaz yo sí me estoy imaginando. A ver, a lo mejor no lo estamos imaginando. Yo imagino una combinación entre una cabra y un canguro, pero con alas de pterodácteles. Así es. Así es. Ah, ok, ok. Yo pensaba que eran de gallina. Hacemos un corte por el gas, ¿no? Porque no nos promocionan. Aquí tengo hora 17 minutos. ¿Y hasta dónde se escucha? ¿Dónde tiene que irse? Aquí ya no se escucha. Sí tienen buen super sorosan. Sí, no, se escucha muy poco. No se escucha mi abanico. Pues. ¿Vale? Ya. Pues, eso fue un corte para evitar que se nos metiera la propaganda del gas mapache. Que Ramón dice que ya está extinto. ¿Verdad, Rima? El mapache ya existió. El gas, ¿cómo se llama? Colugo. El gas colugo ya está extinto. Gaby. ¿Tú dudas sobre colugo? ¿Te gustaría tener uno? O sea, si tuvieras que crear uno, ¿lo aceptarías? Dice que suena muy fuerte. ¿Te imaginas? ¿Estás durmiendo y de momento escuchas eso? No sé qué sonido será, pero para qué es lo que se escucha. De estos vatos que se van a la Antártida y conocen como, creo que se llama La Cosa de no sé qué. Que es una, como un monstruo que toma la apariencia de ti. Ah, ok. Y es una escena súper icónica esa película. Es que al final de la película, cuando lo están matando, que creo que no lo logran matar. Spoiler. Sí, 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 spoiler. Grita. Grita esa cosa. Pero esa cosa grita con el sonido de todas las víctimas que ha cobrado. Que son humanos, osos, pingüinos, muchas cosas. Porque viaja en el planeta, el planeta ha viajado, ok. No solo está ahí en el planeta. Ok. Perros, gatos, así muchas cosas ha matado. Y entonces ese sonido que metieron en el cine, o sea, se escucha súper ternebroso. Así me imagino que suena el color. Es que, o sea, tengo aquí el sonido, pero no sé cómo que... A ver, que lo intente, ¿no? ¿A poco no, Gaby? Sí, que lo intente. Va, va, va. Necesitamos algo más ilustrativo. Va, va, va. Aquí, bueno, pero eso sería auditivo. Ramón, haz, por favor, ¿estás dentro de la voz México? No, no me sale. No, espérate, no lo hagas. Estamos dentro de la voz México. Espérate, Ramón. Estoy práctico. ¡Contrólate! Estamos en la voz México. Gaby y yo vamos a cliquear si queremos que te damos la aceptación. Entonces, a la de tres, haz el sonido del coludo. Uno, dos. No puedo. Tú puedes. No, 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 para, está muy distinto. Gaby, ¿qué opinas de eso? Le doy un tres. Yo doy un dos. Gracias. Bueno, creo que puedo cerrar la parte del Vial Día. ¿O hay algo más, Ramón? No, pues ustedes tienen dudas sobre el coludo. No, porque... Siempre tienes dudas sobre el coludo. Sí, ¿está coludo? No, tiene un rabo chiquito. El coludo no es coludo. No, pues ya dije mis dudas. Mi duda fue que era su mayor depredador. Ah, el águila. Y ya me lo dije. Es águila. Y segundo, si es ilegal tener uno. Supongo que sí, porque están en peligro de extinción. Ah, en cautiverio pueden llegar a vivir hasta 15 años. O sea, en zoológicos no tienen un dato de cuánto vienen en Vida del Cielo Estreo. Precisamente porque es medio desconocido. Yo tengo un dato. Según yo, en fuego pueden vivir 15 segundos. Depende. ¿De qué? Si es un fuego muy caliente o un fuego de la estufa. Un fuego de la estufa. 15 segundos. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe cómo obtuviste esos datos? Sí, no, no te pregunto. No podemos oponer fuentes aquí. Eh, sí. ¿Pasamos a la siguiente sección? ¿Pasamos a la siguiente? ¿Duda a Gaby? No. No. ¿Traes tu sección preparada, Gaby? Traes tu sección, Gaby, porque vamos con la sección de Gaby. La sección de Gaby. Habla sobre abanicos. ¿Qué nos puedes hablar de ese abanico? Que conviene más este que el de madera porque esté pesado. Eso sí, eh. La sección de Gaby. Con Gaby. Hablando sobre abanicos. Bien. Ahora sí, pasamos a la sección de Gaby. Vamos a nuestra sección. Se va a unir. A veces va a llegar esa sección, a veces no, eh. Para la gente que le gustó mucho esa sección. No, es permanente. No es permanente. Les traigo una que... Sí, yo estaba pensando dónde dejé el libro. Les traigo una continuación para los que vieron el podcast donde hablamos sobre Nicolás Maquiavelo. No, nadie ve los podcasts. Nadie ve más de un podcast seguido. Excepto Francisco y Gilberto. Nadie llega a la parte del libro. Nadie llega a... Para este momento, ya están cambiando el video. Exacto. Exacto. Pero luego es que sacamos clips de esto, ¿no, Rimo? Exactamente. Así obligo a la gente a verlo. Exacto. Para los que vieron la parte de Nicolás Maquiavelo, les presento a alguien que es considerado como el Maquiavelo Oriental. Que, de hecho, que por temporalidad, de hecho, el prólogo lo dice, este personaje debería ser considerado, o sea, Maquiavelo debería ser considerado como el, inserte el nombre de este autor, occidental. Ok. Pero bueno. Gaby, ¿alguna vez habías escuchado hablar sobre el arte de la guerra y sabes quién lo escribió? Pero sí he escuchado. Lo escribió el legendario Zunzu, el arte de la guerra. Ahora, este editorial que yo les traigo es de Alma Clásicos Ilustrados y está muy bonito. El ingeniero Zunzu. El ingeniero Zunzu. Nada, está muy bonito. Tiene muy buenas ilustraciones. Miren, esta es una nave. Este es un colugo. De hecho, miren, aquí vamos a poner la imagen de un colugo, ¿no, Rimo? Aquí hay un colugo. Que me parte un rayo. ¿Qué opinas de que haya un colugo acá? Ahí está. O sea, sí, aquí está. Está subiendo. No, no, o sea, aquí voy a poner la imagen de un colugo. Ah. Ok. ¿Qué opinas? Sí, está bien. ¿Qué opinas del colugo? Bueno, la gente se puede preguntar por qué hubo un colugo en el arte de la guerra. ¿Quién sabe? Pero miren. ¿Por qué lo orienta? Aquí hay un rayito. Bueno. La recomendación del libro es el arte de la guerra. ¿Por qué lo recomendamos en esta ocasión? Bueno, es un libro muy corto de leer. Lo pueden leer en un día. Y como Maquiavelo se recomienda para la gente que se dedica a los negocios. Y eso te ha mostrado solo a Gaby. Como la gente que se dedica a los negocios y a lo empresarial. Les recomienda que lean el arte, digo, el príncipe de Maquiavelo. Pero, pues, mucha gente también recomienda que leas el arte de la guerra. Ya que no solo... Mucha gente dice que es complementario. Yo no lo considero. Cuando lo leí, sinceramente, se me hizo muy parecido. No, muy parecido. Muy, muy parecido. Como que tienes que leer uno u otro. No, pues puedes leer los dos. Pero sí, tengo que admitirlo. El príncipe de Maquiavelo es muy superior. O sea, muy, muy superior. Es muchísimo más sociológico. Más psicológico. El arte de la guerra es más sobre la guerra. O sea, cuando Maquiavelo quiso describir el principado. Sí se metió mucho en la sociología de cómo son las relaciones humanas. Sin embargo, Sun Tzu, cuando habla del arte de la guerra. Sí, la neta, sí, está hablando sobre guerra. O sea, sí, no está hablando como... No, esto es una metáfora. No, no, véncete a ti mismo. No, 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 no. O sea, sí, es cómo ganar una guerra, literalmente. Y el otro era más bien de cómo mantener un gobierno. Exacto. Pero a pesar de que hablaba sobre mantener un gobierno, sí llegaba a hablar como de conocerte a ti. Aunque bueno, ahorita van a escuchar el lema del arte de la guerra. Entonces, si se dedican a las empresas y todo eso, sí les recomiendo el príncipe. Pero si solo quieren buena literatura, el arte de la guerra, un clásico total. Que también se cabe aclarar, es tan antiguo que ni siquiera se sabe si se tiene la versión re verdadera de esto, ¿no? O sea... Re verdadera. Sí, re verdadera. Así que pasemos al análisis, Gaby. ¿Listos? Así como el príncipe Maquiavelo en su tiempo, bro, ¿te acuerdas que lo dividimos por como sentencias? Me parece, como postulados. Hicimos explantes. Hicimos explantes de él. En este caso les voy a dar a cada uno, les voy a dar un artículo, porque este se divide en varios artículos. Les voy a dar un artículo y ustedes me dicen cómo llevarían esa parte a la guerra. O sea, les voy a decir así como de, para ganarle a un ejército con escudos, usa caballería. Y ya ustedes me van a decir cómo interpretan eso. ¿Mi artículo es indexado? No, es arbitrado. Ni modo. El tuyo sí es indexado. Les voy a dar ese artículo y ustedes me dicen qué le entienden y cómo lo llevarían a la vida. Actualmente. Primero les digo el lema del título, del lema del libro, que se llama Conoce a tu enemigo y conócete a ti mismo. Ok. Un poquito antes de entrar al artículo, les quiero decir que Sun Tzu se consideraba como el maquiavelo oriental, pero en realidad se debería considerar maquiavelo como el Sun Tzu occidental. Nada más se los quiero decir eso. Y ya. Ahora sí, artículo número, ¿cuál les gustaría? Tengo artículos del 1 al 12, que son los dos artículos que hay en el libro. Dime un número, Gaby, del 1 al 12. Cinco. A ver, el artículo cinco dice esto. ¿Qué opinas sobre eso? En la vida, ¿cómo llevarías a cabo ese artículo? ¿O crees que ese artículo es funcional para la vida? O sea, lo escribió para la guerra, pero ¿crees que eso que describió sirve para la vida diaria? Pues supongo que si defines a alguien como tu enemigo, pues sí te va a servir en caso de que necesites maquiavelo de algún tipo. Pero no sé qué tanto te vaya a convenir ya en la vida, si consideras a alguien tu enemigo, mostrarte débil. Porque pues, lo dependería de las circunstancias. Pero es como para engañarlo, ¿no? Ajá, es como para engañarlo. Porque si quieres obtener algo, nada más. Correcto. Me imagino mucho como que, o sea, engañándolo haces que suelte todas sus armas o que muestre todas sus armas. Y al final de cuentas, o sea, tú te, o sea, suelta todas sus armas, pero en realidad tú no estás débil. O sea, tú sigues fuerte y ya después de que sepas cuál es su arsenal. Ya lo atacas. Ya lo atacas. Y eso aplica, creo que, como dice Gaby, si tienes definido un enemigo, o sea, que puede estar en cualquier parte, pues creo que aplica en cualquier cosa, ¿no? Los dos le dieron muy al clavo de, voy a empezar con Rimo y te voy a decir por qué se le diste muy cañón al clavo con respecto a la filosofía de Sun Tzu. Primero, dentro de este artículo hay una frase que Sun Tzu dice que es ser como piedras, o sea, piedras contra huevos. ¿Ok? ¿A qué se refiere? Que es eso, o sea, tú debes ser la piedra y tu enemigo tiene que ser el huevo. En cualquier forma que tú vayas a atacar, tú tienes que ser sobre, o sea, debes de sobrepasarlo para poder acabarlo. ¿Cómo lo hace? Pues eso, que cuando tu enemigo esté muy fuerte y tú no quieras pelear contra él, también tienes que aparentarse muy fuerte para que no te ataque. O sea, que el enemigo no es tonto, no te va a atacar. Pero si tú tienes en tus manos lo suficiente para deshacerte de él, finge debilidad, haz que él venga, haz que él te ataque y vas a ser como piedras contra huevos. O sea, literalmente vas a hacer eso, vas a ver cómo tu ejército destroza al otro. Ahora, ¿a qué quiero decir con que tú latinaste totalmente a la filosofía de Sun Tzu? Sun Tzu en sus primeros artículos lo dice, lo mejor para ganar la guerra es no pelear la guerra. ¿Ok? ¿Es fue el que dijo eso? Sí, la mejor manera de no, la mejor manera de vencer a tus enemigos es no tener enemigos. Sun Tzu te lo aclara, o sea, te lo dice desde un inicio, men, no sirve de nada hacer esto. Si puedes evitarte entrar a guerra directa, es lo mejor que puedes hacer posible. Y justo, si puedes evitarte tener enemigos, evítatelos, o sea. ¿Es muy fuerte hoy en día estar, este, definir a alguien como tú, bueno, algo muy específico? Pues, en parte sí, en parte no, yo siento que también hoy en día con todo esto en redes sociales, sí, si bien no consigues un enemigo físico, sí consigues un enemigo imaginario muchas veces, ¿no? O de menos, aunque no tengas un enemigo real, por decirlo así, una rivalidad a lo mejor, pero te sirve para saber defenderte, o sea, y no actuar a lo menso. Exacto, precisamente como inicia, esa vez que se tiene mucho la frase de qué, de actuar, bueno, ahí menciona de cabeza fría, pero ves que menciona, o sea, muy clásico lo de la gente de mecha corta, que son los que se prenden, o sea, y tú sabes que cuando alguien está muy enojado, o muy triste, creo que hay una frase, algo que decía, de que nunca tomas decisiones cuando estás muy triste, muy feliz, o muy enojado, porque al final le cuentas, esa emoción te ciega y no te hace pensar bien. Y que de hecho el libro, a diferencia de Maquiavelo, que pone muchos ejemplos de sociología y así, etcétera, que te dice, si tú tienes esto, haz eso, él pone muchos ejemplos de guerra, tal cual, de hecho uno de los ejemplos, no sé si en este artículo, pero me acuerdo de él, es que para engañar al enemigo, antes se ponían, ¿cómo se les dice?, campamentos afuera del lugar donde fueras a atacar, ¿no? El enemigo se fijaba por las noches y tú tenías luz, o sea, porque si había luz, se diga que prendiste hogueras, se diga que estás descansando, entonces una de las cosas más sabias que te propone es que cuando quieras atacar al enemigo, prende hogueras, para que entonces el enemigo crea, ah, está durmiendo, está descansando, y entonces pues ellos se relajen y lo atacas y lo deshaces, ya, supongo que también hay que aclarar que pues esto se escribió en tantos años antes de Cristo, o funcionaba, ¿no?, quizás hoy en día quien sabe. Ok, Raymond, un artículo que te gustaría, del 1 al 12. El 7 vi que estaba cortito. El 7, vale, el 7 es como un resumen de los anteriores. Ok, vamos a decir otro entonces. Ok, el 12. El 12, ok, el último, el último artículo con el que cierra, ok, el 12 habla sobre cómo combatir con fuego, ok, en este caso específicamente habla sobre que nunca debes combatir con fuego hacia sotavento, cada que habrá que sotavento es hacia donde te está pegando el aire, o sea, que si el aire te está pegando acá, nunca comata su fuego hacia allá. Si el aire viene de allá, ok. Rescata el hecho de que la guerra, pues siempre es funesta y nunca hay un ganador realmente, y por eso debes pelear por necesidad, o sea, nunca porque quieres pelear, o sea, siempre por una necesidad, por algo que realmente valga la pena pelear. Y pues nunca debes llevar a tus guerreros por nada, o sea, nunca debes hacer que peleen por situaciones triviales, porque si no, pues van a perder ánimos y entonces van a perder. O sea, ese es como mencionaba, ¿por qué para mi parecer supera a Maquiavelo? Digo, ¿por qué no supera a Maquiavelo? Porque pues a veces sí hay tratados enteramente sobre guerra, esa parte del artículo 12 sobre fuego, sobre fuego, es como bro, las llamas y pelas de sotavento te van a pegar. Así que bro, no pelees con fuego si estás a sotavento. No escupas para arriba. Exacto, como no escupas para arriba. A ver, Marcelo, ¿puedo ver otra vez que ya se me fue lo que iba a decir? Sí. Ah, sí, de que en la guerra no hay ganadores. Correcto. Esa es como que una frase muy común, ¿no? Al final de cuentas todos pierden algo. Todos pierden. Todos salen perdiendo. Todos pierden algo, realmente. Pues nada, ahí sí yo ni te pregunto qué le puedo sacar a la vida porque creo que... Solo no. Solo no pelees. No, y es un no prendan fuego a sotavento. Es una muy buena idea, incluso en campamento. No te pongas si el fuego está a sotavento. Exactamente. Ya, eso sería el libro, Gaby. Te lo recomiendo. Está al revés. Al revés. Te lo recomiendo. Y pues nada, les parece si pasamos a las conclusiones. A las conclusiones. ¿Empieza Remo o empiezo yo? Empieza. Como conclusiones del capítulo y ya para finalizar, rescato. Repito. ¿Qué? El área de la biotecnología vegetal es no exclusiva de plantas y te vas a quedar únicamente con plantas. No, como todas las partes de la biotecnología, las puedes unir con todas las otras áreas que existen dentro de la biotecnología. Segundo, que los transgédicos no tienen nada de malo. O sea, a pesar de que le tiramos un poquito aquí en el podcast, no tienen nada de malo. Lo que tiene de malo es estas empresas. Lo que tiene de malo son todas estas leyes que se ponen detrás. Lo que tiene de malo es toda esta gente que limita hacia donde llega la tecnología y hacia donde avanza la ciencia. No tanto los transgénicos. Y por último, que el libro del arte de la guerra es bueno, pero sinceramente es mejor el príncipe. Ah, y que el colungo, el colungo, perdón, debería tener una cola más grande. Es con lo que es eso. Ay, yo iba a decir eso. Va a rimar. Mi conclusión es que pues la biotecnología vegetal es demasiado amplia. O sea, a pesar de que aquí hablamos de muchas cosas, porque al final de cuentas creo que este es el podcast donde más tiempo hemos hablado del tema como tal. Al final de cuentas hablamos de mucho, pero no hablamos de nada al mismo tiempo. Hay cosas en biotecnología vegetal, así como lo veremos en algún momento cuando hablemos de otras biotecnologías que se tienen que ramificar. Veremos, por ejemplo, en un futuro con la doctora Arnaud, las técnicas de conservación que es lo que más se caracteriza en ese laboratorio, los estudios que hacen. Y a lo mejor podemos profundizar, pero pues de entrada ya logramos conocer superficialmente en qué se basa la biotecnología vegetal o cuáles son sus principios de la biotecnología vegetal. Ok. Y el colugo, está bien que se llame colugo y no coludo. Correcto. Gaby, tus conclusiones. Bueno, pues yo creo que de conclusiones la biotecnología vegetal tiene un amplio rango de acción. Creo que mucho depende de hacia dónde se quiera, pues hacia dónde se quiera dirigir todo este tema de los transgénicos porque las aplicaciones pueden ser bastante amplias, o sea, tiene mucho potencial y como dices, todo depende de hacia dónde lo quieren llevar. Y creo que el colugo no lo tienen que casar. Que sea soltero. Claro. Unión libre. Unión libre. Y pues nada, eso sería todo. Hasta la próxima. Bye. Bye. Bye.